R.N.B. La Radio de la Información presenta A lo presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo A lo presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo Atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas A lo presidente, el programa de todos los domingos Con señal libre, vía satélite, InterSat 806 Para todas las emisiones del país En los escenarios de la segunda planta hidroeléctrica de mayor potencia en el mundo Aquí en el Estado Bolívar Sean todos bienvenidos hoy domingo 26 de noviembre de 2000 Día de San Conrado Al programa número 53 de A lo presidente El primer programa de opinión radial en el país Y único en el mundo, donde un jefe de Estado como su conductor Marca la importancia absoluta de interactuar con su pueblo Y además de analizar los grandes temas de la escena mundial y nacional Y aquí está ya con ustedes, con Venezuela El presidente de la República Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Buenos días presidente Chávez Buenos días Roberto, ¿qué tal? Programa número 53 ¿Cuándo llegaremos a 100? Estoy ansioso por llegar al programa 100 Bien, esto está como flojo aquí Y aquí no puede ver nada flojo Todos ajustaditos Cinturón ajustado, bien Ya, ya Sí, listo Bueno, muy buenos días a todos, buenos días Venezuela, buenos días Guayana, buenos días Guri, buenos días El mundo Hoy es el día de San Conrado Y estamos aquí en el Guri En el corazón de esta tierra bolivariana Del Estado Bolívar Y saludamos a todo el pueblo del Estado Bolívar De toda esta inmensidad Esto es un país Venezuela tiene, veníamos comentando Ahora en el vuelo desde Puerto Ordaz hasta Guri Donde estamos en este momento en Guri Saliendo para toda Venezuela A lo presidente El corazón del Estado Bolívar Aquí al lado de esta inmensa represa De donde se abastece buena parte del país y más allá De energía eléctrica Hidroeléctrica Veníamos comentando con el gobernador del Estado Bolívar Gobernador bolivariano del Estado Bolívar Capitán bolivariano y gobernador bolivariano Antonio Rojas Suárez Y yo quiero felicitar al pueblo del Estado Bolívar Por el tino La conciencia y la decisión De liberarse de las viejas cadenas Que aprisionaban a esta tierra hermosa Que tiene un potencial gigantesco Para ser emporio del desarrollo No solo en Venezuela En Sudamérica En América y en el mundo Digo yo felicitar al pueblo de Bolívar Por la decisión que tomaron ustedes De elegir gobernador Para estos próximos cuatro años Para arrancar el siglo XXI Con un gobernador comprometido Con la revolución bolivariana Y con el pueblo bolivariano Como lo es Antonio Rojas Suárez Antonio que Dios te bendiga Suerte y adelante A luchar por todas aquellas cosas Que tanto esfuerzo costaron Que tantos caminos Nos hicieron cruzar Igualmente veníamos comentando Con el señor general Comandante de la división de selva Y al mismo tiempo De la guarnición De todo el Estado Bolívar El general de brigada Melvin López Hidalgo Quien está con nosotros También en el estudio Y saludamos con el general Melvin Y a través de él A todos los soldados De la fuerza armada Del ejército De la marina De la aviación Y de la guardia nacional En esta gran guarnición Del Estado Bolívar Y lo felicitamos Como lo hemos hecho Desde anoche Que llegamos Por el gran La gran labor Que están cumpliendo Al lado de este pueblo Para elevar su dignidad Al lado del gobierno Del Estado Bolívar Al lado del gobierno Nacional Como un solo ente En función De los intereses sagrados De nuestro pueblo De nuestra patria De nuestro país Veníamos comentando También con el Señor general De brigada Francisco Rangel Gómez Francisco Rangel Como ustedes saben Se vino de allá De Miraflores Bueno No se vino Porque quiso Sino que yo le pedí Que se viniera Aquí a Trabajar Como lo está haciendo Al frente De la corporación Venezolana De Guayana Y veo Y lo sé Y lo siento Que está tomando Como tiene que ser Un presidente De un ente De la revolución Tomando el liderazgo No solo técnico No solo económico Productivo Sino primero que nada El liderazgo humano Porque mucho más importante Que el oro Mucho más importante Que el hierro Mucho más importante Que el acero Mucho más importante Que la bauxita Y el aluminio Mucho más importante Que la represa Es el ser humano La vida de cada uno Cada uno De los seres humanos Que aquí laboran En la CBG Y la vida del colectivo De su familia De los niños De los hombres Y de las mujeres Liderazgo Liderazgo verdadero Es lo que se necesita En Venezuela Y aquí hay Una nueva corriente De líderes Formados En la transición Asumiendo posiciones De liderazgo Civil Liderazgo militar En el fondo Un solo liderazgo Liderazgo social Saludo también Saludo también A todos los muchachos De Radio Nacional De Venezuela Teresita Maniglia Y su equipo De batalladores Saltaron de allá De Guatemala Al Guri Esta gente El ministro Elías Agua También está con nosotros Por allí Tomando nota Debe estar allá afuera Allí afuera Están los pobladores De Guri Ah no Y es que aquí Lo tengo al lado Elías ¿Qué tal Elías? No te había visto Eres invisible Es que yo estoy Viendo mal Por el lado derecho No, imperceptible Debe ser un buen ministro Silencioso ¿Cómo estás Elías? Elías Agua estaba Con nosotros Ayer en Surinam Una experiencia Extraordinaria Sí, verdad El día de la independencia Surinam ¿Qué te pareció Elías? Presidente Yo decía Que parecía una película Un pueblo volcado A la calle Con una alegría Los colores De los vestidos El entusiasmo Con que recibieron Lo recibieron a usted Parecía A pesar de que No tenemos lazos culturales Parecía que estuviéramos allí Como en una fiesta Del callao O algo así Muy propio Pues era como sentirse En Venezuela Yo, sí Igual lo sentimos Más que el calor Del clima Sí, el calor El calor humano Y yo creo Que más allá de Más allá de Todas las diferencias Que pudiera haber El idioma Surinam Primero fue ocupado Por ingleses Hace ya casi Doscientos o más años Luego fue colonia holandesa Y luego Un día como ayer Hace veinticinco años Obtuvo la independencia Y es un hermano país Es un hermano pueblo Ahí está su capital Para Maribo Busquen el mapa muchachos Busquen el mapa muchachos Hace poco le pregunté Un muchacho por ahí Que de dónde quedaba Uno de los países nuestros De aquí de Sudamérica Y me dijo Que en la China Busquen el mapa Vamos a buscar el mapa Ahí está Surinam Surinam Frente al Atlántico Venezuela Tenemos la zona En reclamación Ahí al este Luego está pues Guyana Después de Guyana Ahí está Limitando con Guyana Está Surinam Y más allá Está De Surinam Está la Guyana francesa Cayena Cayena Y la capital De Surinam Es para Maribo Es un país Con ciento Casi ciento ochenta mil Kilómetros cuadrados Y con Medio millón De habitantes Aproximadamente Pero es una Diversidad De De razas Diversidad De etnias Y un colorido Extraordinario Y un calor Y una alegría Es un pueblo En el que se refleja La bondad La bondad El afecto La fe Por supuesto Con tantos problemas De pobreza Y hemos estado Firmando acuerdos Para cooperar Con el pueblo De Surinam Llegamos anoche Después de un día Maravilloso Y de un encuentro Con venezolanos Cientos de pescadores Con payó Se van para allá Margariteño Del Thanos Estaba con nosotros El gobernador Antonio Rojas Suárez La gobernadora Yelixa Santaella Yelixa Santaella Del estado del Tamacuro El ministro De la defensa Porque vamos a hacer Acuerdos de cooperación En lo económico El acuerdo energético De Caracas Ellos van a incorporarse Al acuerdo Acuerdos de cooperación Agrícola En educación En salud Y también Pesqueros Ciencia Tecnología Asuntos de defensa Y asuntos militares Etcétera Así que pasamos Un día extraordinario Muy intenso Nos vinimos Nos vinimos Inmediatamente Después de una reunión Con cientos de venezolanos Que están allí Con nuestro embajador Y en una Un centro cultural Que gerencia y dirige Y hoy amanecimos Volando Hacia Pueblo Guri Y comenzamos un poco tarde Porque Estábamos allí afuera En un contacto Hermoso Pero profundamente hermoso Especialmente con los niños De la escuela Quienes fueron damnificados Y esto es algo Que yo quiero resaltar Aquí están viviendo 519 familias 514 familias 2.210 personas Procedentes del estado Vargas Quiero insistir en esto Están viviendo Cada familia En una vivienda Un apartamento Que se ha dotado Y estamos pendientes Para continuar apoyándolos Porque claro que el proceso Ahora es La creación de microempresas La dotación de tierras De maquinaria Generación de empleo Yo resalto esto Porque estas personas Fíjense ustedes Lo que pasaba aquí antes Para que veamos Como el país está cambiando De verdad De verdad Este cambio Esta revolución No es de mentira Una revolución de verdad Y la revolución Implica primero La revolución Humana Y del tratamiento Al ser humano Una revolución Humanista ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba aquí siempre? Cuando había damnificado Durante años y años Derrumbes Bueno Vayan por los valles del Tuy Para que vean ustedes Barrios de cartón Y casas de tabla Bueno Hechas Por la misma gente Supuestamente Para que estuviesen allí Un año Y después Les iban a dar vivienda Engañaron a cuanta gente Y ahí los dejaron A su suerte Nosotros en cambio Estamos buscando Y logrando Con esfuerzo De muchos Que quiero agradecer Soluciones Definitivas Familias integradas En viviendas Ustedes vieran la cara De los niños Donde estuvimos en la escuela De acá Claro Esa es una escuela Que se activó En emergencia Son Viviendas Como esta Donde estamos acá Y allí Nosotros Nosotros Activamos una escuela Hay muchos niños Muchísimos niños Ahora Y han venido creciendo La escuela La necesidad de la escuela Ahora vamos a construir Una escuela Nueva Grande Y amplia Se trata de una fase De consolidación De pueblo Guri Y vamos a construir Veníamos hablando De un proyecto De expansión Vamos a verlo Después que termine El programa Construir viviendas Construir campos deportivos Y no solo aquí En pueblo Guri Aquí ha nacido Un pueblo Pueblo Guri Y ahí está La gente afuera Centenares de hombres De mujeres De jóvenes De niños Claro Todavía en proceso De adaptación Creando microempresas Hay que hacer extensiones Universitarias Hay que dotar De tierras De créditos Estamos dando cursos Por ejemplo Me informa el general López Hidalgo Que las uniformes Y los monos De deporte Para los niños De la escuela Lo están O los están Fabricando Los mismos Pobladores De Vargas Aquí mismo Se les ha dictado Cursos Y vamos A dictar Cursos Para Ya se han dictado Cursos Para Labores Agrícolas Porque vamos Hacia el sur Hacia María Luisa Hacia Ciudad Piar Hacia La Paragua Todo un eje De desarrollo Repito lo que dije Hace unos minutos Este es Un país Completo El Estado Bolívar Por sí solo Es un país Por construir Es un país Dentro del gran país Que es Venezuela Es una región Con recursos De todo tipo Vamos a Poblar este eje De la costa occidental Del gran lago De Guri En un gran Eje de desarrollo Yo digo todo esto Para Agradecer Reconocer Primero la paciencia De nuestro pueblo La capacidad Organizativa Que han desplegado Ahí están Por ejemplo Las maestras De la escuela Donde acabamos De ir Aquí al lado Estamos dentro De Pueblo Guri Son maestras Que vienen de Vargas Ya no son Damnificados Son más Que dignificados Ya son Pobladores De Pueblo Guri Un pueblo nuevo Que nació Nació Bueno De la muerte Nació de la tragedia Nació de la tragedia De Vargas Como nació Pueblo Guarumito Donde estuvimos Hace tres noches En una asamblea Y donde están Las mujeres Y los hombres Haciendo puertas Y ventanas Para las viviendas Que se están fabricando Ya en San Cristóbal En La Fría Y en el Táchira Y en el sur Del lago de Maracaibo Donde están haciendo Ponche crema Me regalaron Un litro De ponche crema Están haciendo Queso Están haciendo Yogur Pan Ropa Le están vendiendo Oiganme esto La asociación Y cooperativas De las mujeres Pobladoras De Pueblo Guarumito Allá En el otro lado De Venezuela Busquen el mapa Pueblo Guarumito Queda Al norte Del Táchira A poquitos kilómetros De la línea fronteriza Con Colombia Cerca de La Fría Muy cerca del pueblo La Fría Por ahí está Guarumito Un pueblo nuevo Que nació Después de la tragedia De Vargas Y allá están también Cientos de familias Y ya estamos haciendo Más viviendas Y la escuela Hay que ponerla Más grande ahora Y los niños reclaman Que asfalten Los camellones Que arreglen Los camellones Que hay mucha plaga Bueno hay que fumigar Hay que sanear Mucho más Ahora se han convertido Ellos en un polo De referencia Para toda esa región Que también estaba Pues muy deprimida Pero son dos puntos Emblemáticos Guarumito Y Pueblo Guri Dos pueblos nuevos Que han nacido Con la tragedia O después de la tragedia De Vargas Y ahí están Incluso haciendo ropa Oigan esto Las mujeres de Guarumito Están haciéndole ropa A la Fuerza Armada Están haciendo Almillas Franelas Están haciendo Shores Están haciendo Medias Están haciendo Sábanas Y fundas Para venderle Y le están vendiendo A la Fuerza Armada En vez de estar Importando nosotros Eso Ahora lo estamos Haciendo aquí Claro se les han dictado Talleres Cursos Etcétera Lo mismo está pasando En Guri Y ahora con esta visita Que quise hacer El día de hoy Con todos Aquí está el ministro De infraestructura El general Esqueda Torres Está el viceministro Perichi Está la ministra Del trabajo Blancanieves Portocarrero En defensa Siempre de los intereses De los trabajadores Me estaba contando Rangel Gómez El presidente De la CBG Que se metieron allá Donde estaban los baños Que no había agua Los comedores De los trabajadores De Caruachi Y que ahora Estamos exigiéndole Porque es un deber Nuestro A todos los empresarios Bien sean nacionales O internacionales Que cumplan Con los trabajadores Y con todas Las exigencias De la ley Del trabajo Y los derechos humanos Saludos Blancanieves ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presidente Realmente muy contento De ver estas rosas Porque esos niños Son rosas Son flores Estos jardines Que estamos sembrando Aquí en el pueblo Guri Y una cosa muy importante Que me decía un poblador No me llames Danificado Ni dignificado Llámame Residente del pueblo Guri Es decir Comienzan a ser Ese sentimiento De pertenencia Y de trabajo Que es inherente Al ser humano Y que estamos rescatando Yo realmente me siento Inmensamente feliz De estar acá Con este pueblo Y con este Con este nacimiento De nuevas vidas Y de nuevas esperanzas Bueno Compartimos todas Esa felicidad Blancanieves Portocarrero Poetiza también Además Bueno Blancanieves Además yo tengo que Seguirte felicitando Por la gran labor Que estás haciendo Una labor humanista Una labor de gerencia De eficiencia Al frente del Ministerio del Trabajo Hemos rescatado A un millón Trescientos sesenta y dos Derechos De los trabajadores Los derechos De los trabajadores Los hemos rescatado En un número De un millón Trescientos sesenta y cinco En dos meses Bueno y seguiremos Con nueve convenciones Que hemos cerrado Si seguiremos Trabajando duro Y te agradezco Y te felicito Y te reconozco Y aprovecho Ya que le hablo A la clase obrera En este momento En el que le estamos Reconociendo Y devolviendo Los derechos Que les quitaron Los gobiernos anteriores Que les quitaron Cúpulas empresariales Anteriores Que les quitaron Apoyados por los Sindicaleros De oficio De la CTB De la corrupción Ahora Es el momento De liberarnos Definitivamente De las cadenas De ese Viejo Y corrompido Sindicalismo De esa dictadura Sindical Que instaló El partido Acción Democrática Aquí Desde hace Cincuenta Y más años Llegó la hora Ahí está El llamado Hecho por la Asamblea Nacional Para el referéndum Del próximo Tres de diciembre Hago un llamado A todos Gobernadores Alcaldes Dirigentes Sindicales Verdaderos Trabajadores Todos Los familiares De los trabajadores Todos Todos Aquí somos Trabajadores Yo soy un trabajador Trabajo bastante Y lo digo Sin jactancia Trabajamos bastante Todos Trabajamos bastante Todos Somos Trabajadores Vamos al referéndum Del 3 de diciembre A sembrar Una nueva historia Para la clase Obrera y trabajadora Venezolana Para que acabemos Con la dictadura Sindical De la CTB Y la arbitrariedad Y la corrupción Símbolo De la historia De estos últimos Cincuenta años Así que los hago Un llamado a todos Vamos Al referéndum Y a las elecciones Municipales Del 3 de diciembre Vamos todos Que nadie se quede En su casa Le hago un llamado A todos los trabajadores A sus familiares A todos los sectores Del país Los hombres Las mujeres Los indígenas Los jóvenes Los estudiantes Los profesionales Vamos a seguir Limpiando el país Democrática Y pacíficamente Eso sí es lo importante Estamos acudiendo Y seguiremos acudiendo A la vía democrática Un referéndum nacional A la vía pacífica Para que decida La mayoría Y para que se hagan Las cosas Según las leyes Porque en otros países Han hecho otras cosas En otros pueblos Y en otras circunstancias Revoluciones violentas Bueno La manera se hace O se hacen las cosas De otra manera Nosotros aquí Hemos decidido Por una vía Que no es nada fácil Que requiere Mucha paciencia Pero mucha constancia Es la revolución Pacífica Democrática El referéndum Del 3 de diciembre Para elegir Los Concejales Concejales y las juntas parroquiales A los consejos municipales Y para Responder a la pregunta Para democratizar Aquí está la pregunta Del referéndum La voy a leer Porque ustedes Deben tomar Conciencia Compatriotas Todos de la importancia De seguir abriendo El camino A la revolución Pacíficamente Democráticamente Y son ustedes Los que tienen la palabra Les estamos dando A ustedes Les estamos devolviendo A ustedes El deber Que les habían quitado Y el derecho Que les habían quitado A tomar las grandes decisiones Aquí no estamos Tomando decisiones En una cúpula En un cogollo En una asamblea No Es el pueblo El que tiene que seguir Tomando las grandes decisiones Fíjense ustedes La pregunta Del referéndum Del 3 de diciembre Para el cual Llamo a todos A que nos preparemos De una vez Pónganse las botas De campaña Y vámonos Por el país A llamar a todo el mundo A votar El 3 de diciembre Aquí está La pregunta ¿Está usted De acuerdo Con la renovación De la dirigencia Sindical En los próximos 180 días Bajo estatuto especial Elaborado Por el poder Electoral Conforme a los Principios De Alternabilidad Y elección Universal Directa Y secreta Consagrados En el artículo 95 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Y que se suspendan Durante ese lapso En sus funciones Los directivos De las centrales Federaciones Y confederaciones Sindicales Establecidas En el país Si O no Por supuesto Que los que Estamos comprometidos Con esta revolución Los que estamos Comprometidos Con la decencia Los que estamos Comprometidos En la lucha Por la dignidad Del país Por el futuro Del país Los que estamos Empeñados En echar De una vez Y para siempre Por la borda A una Clase Dirigencial Sindicalera Y corrupta Que es La expresión De la corrupción Política De los últimos Años No tenemos Ninguna duda En la respuesta Que tenemos Que dar A esta pregunta Vamos Todos Todos El 3 de diciembre A decirle Si Al referéndum A decirle Si Al futuro A decirle Si A la dignidad A decirle Si A la democracia A decirle Si A Venezuela El artículo 95 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Que aquí la cargo La biblia la cargo En el corazón Y la constitución Aquí en el bolsillo Para leerla Todos los días Algún artículo Leo todos los días Y lo recomiendo Le he pedido Al ministro Elías Agua Que hagamos Una edición Y la CBG Pudiera hacer Una edición Y la gobernación De este tipo De biblia Esto es como una biblia La constitución Nacional de bolsillo Y que la cargue Todo venezolano Este libro azul Este es el libro azul Del que hablamos nosotros Tantos años El libro azul Un librito azul En el bolsillo Vamos Creo que los ministerios También pueden hacerlo Todos vamos a hacerlo Y a regalarle esto A todos los venezolanos Para que Ahora Que viene La época de regalos Este es un buen regalo Una constitución De bolsillo Y bien hechecita ¿No? Para leer Este es El proyecto De la Venezuela futura Aquí está dibujada Por el país La Venezuela Que estamos construyendo En la constitución El artículo 95 ¿Qué es lo que dice? Dice así Los trabajadores Y las trabajadoras Sin distinción alguna Y sin necesidad De autorización previa Tienen derecho A constituir libremente Las organizaciones sindicales Que estimen convenientes Para la mejor defensa De sus derechos E intereses Así como afiliarse o no A ellas De conformidad con la ley Estas organizaciones No están sujetas A intervención Suspensión O disolución administrativa Los trabajadores Y trabajadoras Están protegidos Y protegidas Contra todo acto De discriminación O de injerencia Contrario Al ejercicio De este derecho Los promotores O promotoras Y los O las integrantes De las directivas De las organizaciones Sindicales Gozarán De inamovilidad Laboral Durante el tiempo Y en las condiciones Que se requieran Para el ejercicio De sus funciones Y continúa diciendo Para el ejercicio De la democracia Sindical Los estatutos Y reglamentos De las organizaciones Sindicales Establecerán La alternabilidad De los Y las Integrantes De las directivas Y representantes Mediante El sufragio Universal Directo Y secreto Hasta ahí lo dejo Porque el artículo Es más largo Pero ahí está Ahí está Ordenado Por la constitución Es decir Por el pueblo Debe haber Elecciones Directas Universales Y secretas Para Elegir Las directivas Sindicales Eso aquí No se ha hecho Aquí hay Es una Dictadura Sindical Desde hace Mucho tiempo Así que Este referéndum Apunta En la Construcción De la Democracia Bolivariana De la Democracia Participativa De la Democracia Protagónica Claro que Las cúpulas ADECA Andan por El mundo Chillando Buscando Refuerzos Andan por La OIT Andan en Otras Organizaciones Fíjense lo que Andan diciendo Los ADECOS Encabezados Por esa figura Que se llama ¿Cómo es que se llama? El presidente De la CTV Federico Ramírez León Dígame usted La historia De este caballero Todo Bueno Allá hay un expediente Para abrir No sé cuántas Averiguaciones E investigaciones No contra él Nada más Y yo le hago Un llamado Todo aquel Trabajador Que tenga Alguna queja Contra la CTV Y sus directivos Vamos Acuda a los tribunales Acuda a la Fiscalía Acuda a la Defensoría del Pueblo Acuda al Ministerio del Trabajo Que para eso Estamos nosotros Para defender Sus intereses ¿Qué fue la CTV durante Muchos años? Bueno Se les acabó Su Manguangua Pues A cada Cochino Le llega Su En este caso Domingo A cada Cochino Le llega Su domingo Le llegó El domingo 3 de diciembre Al cochino Que se llama Confederación De Trabajadores De Venezuela Y ni que Vayan a hablar Con Mandinga Porque yo Sé que si Van a hablar Con Dios Dios los va A echar A los Infiernos Ni que Vayan a hablar Con Mandinga Para pedir Que amenace A Venezuela Con que nos Va a mandar Unos diablos Para acá No Aquí sabemos Si nos mandan Diablos Aquí tenemos La cruz Para sacarle La cruz A los Mil Diablos Que hay Aquí Ya Que nos Manden Otros Más No nos Importa Mucho Sabemos Pelear Contra Los Diablos Entonces Por ahí Andan Amenazándonos Con un Boycott Con un Bloqueo Díganme Los adecuos Amenazando Con un Bloqueo Ahora Si Bueno Eso es Como un Chiste No El Ridículo Lo que Están Poniendo En el Mundo El Ridículo Buscando Refuerzos Por allí Que viene Una gente De no Se Que Institución A decir Aquí A los Venezolanos Que Vengan Yo los Invito Incluso Que Vengan Aquí A los Presidentes Los Invito A los Funcionarios De la Organización Internacional Del Trabajo Que Vengan A este Programa O de Otra Confederación Internacional De Organizaciones De Trabajadores No sé Cómo Se Llaman Que Vengan A Venezuela Y Caminen Por las Calles Para Que Vean A un Pueblo Feliz Para Que Vean A un Pueblo Liberarse De Los Diablos Yo Creo Que Sería Muy Triste Que Organizaciones Como La OIT O Otra Que Se Llega La CIOLS Central Internacional De Organizaciones Yo Les mando Un Mensaje Desde Aquí Y Les doy Un Consejo Señores De La OIT Y De La CIOLS Oigan Consejos Si Quieren Llegar A Viejo No Vayan Ustedes Por El Amor De Dios A Venir Aquí A Defender A Los Bandidos Porque Dime Con Quien Andas Y Te Diré Quien Eres Aquí Lo Que Ha Ocurrido En Venezuela Es Una Cosa Horrorosa Bueno Por Ahí Tengo Yo Una Relación No Se Que Me La Hicieron De Los Papeles Una Relación De Todos Los Casos De Aquel Llamado Banco De Carpeta Por Ahí Yo Estaba Esta Mañana Leyéndola Búscala Por Ahí Porque Tiene Que Aparecer Yo Al Ver El Papel Lo Conozco Creo Que Es Creo Que Es Este Papel Yo Estaba Leyendo Para Recordar Aquí Esta Creo Que Es Esta Vamos A Ver Si Esta Aquí Recordando Todo Lo Que Es Y Ha Sido La Corrupción Busquen Por Ahí Busquen Que Tiene Que Aparecer Ese Papel Lo Estaba Yo Viendo Esta Mañana Es Que Tenemos Tantos Papeles Y Tantos Cosas Que Hablar En El En El Programa Todo Lo Que Ha Sido La Historia De La CTB Todo Lo Que Ha Sido Vamos A Ver Si Lo Conseguimos Aquí Tiene Que Estar Todo Lo Que Es La Historia Del Banco De Los Trabajadores De Venezuela Todo Lo Que Es Aquellas Filiales Del Banco De Los Trabajadores De Venezuela Como Quebraron El Caso Vamos A ver Si es Este Este Creo Que Es Confederación Confederación Trabajadores Trabajadores De Venezuela El Banco De Los Trabajadores Ustedes Recuerdan Aquel Caso 1982 Cierra Las Puertas El Banco De Los Trabajadores De Venezuela ¿Quién Fue O Quienes Fueron Los Que Dominaron Este Banco Y Lo Manejaron A su Antojo Durante Años Antonio Ríos Bueno La CTV Los Adecos Hay Otro Caso De Un Fondo De Pensiones Que Por ahí Debe Estar Por ahí Debe Estar Fondo De Pensiones De Los Trabajadores Y Empleados Públicos Toda Una Historia Toda Una Historia Del Desastre Más Grande De La Historia Sindical Venezolana Como Se Han Enriquecido Las Cúpulas Adecas A Través De La CTV Tomaron La CTV Y Han Defraudado A Los Han Robado Pues Esa Esa Palabra Y Aquí Hay que Investigar Esto A Fondo Yo Hago Un Llamado Al Poder Judicial Presidente Del Tribunal Supremo De Justicia Yo Hago Un Llamado Al Poder Ciudadano Fiscal General De La República Defensoría De Los Derechos Del Pueblo Contraloría General De La República Para Que Destapemos Definitivamente La Olla Podrida La Historia De La Corrupción En Venezuela De Los Últimos 40 Años Una De Las Sollas Más Podridas Que Huele A lo Lejos A Podrido Es La CTD Manejaron El Banco De Los Trabajadores Se Enriquecieron Han Manejado Fondos De Pensiones De Los Trabajadores Del Sector Público Que Se Perdieron Desaparecieron Y Que Pretenden Ellos Acaso Cree Cree Nos 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 Sabemos Cómo Combatir Contra Satanás Y Usted Y Ustedes Sindicaleros Corruptos De La CTB Y De Acción Democrática Representan Aquí Mismo A Los Intereses De Los Infiernos Ustedes Han Destrozado La Moral Que Ahora Nosotros Estamos Volviendo A Construir Una Verdadera Clase Obrera Unos Trabajadores Que Están Asumiendo De Nuevo Su Papel Así Que Esto Es Lo Que Va A Ocurrir El Próximo Domingo Y Hay Que Decírselo Al Mundo Nosotros Somos Respetuosos De Las Opiniones Del Mundo Pero La Primera Opinión A La Que Nosotros Estamos Obligados A Oír La Primera De Las Opiniones A La Que Nosotros Estamos Comprometidos A Responder Y Que Nos Compromete Para La Acción Diaria Es La Opinión Del Pueblo Venezolano Pueblo Soberano Un Pueblo De Libertadores Que Así Que Hay Que Decirle A Todas Estas Organizaciones Del Mundo Que Tengan Mucho Cuidado Que Vean Bien Lo Que Están Haciendo Y Las Opiniones Que Emiten Que Vengan Aquí Aquí Le Abrimos Las Puertas A Todos Aquí Que Vengan A Investigar Lo Que Quieran Que Vengan Por Las Calles A Hablar Con La Gente Para Que Palpen La Opinión De Un Pueblo Que Ha Recuperado De Nuevo Su Dignidad El Referéndum Va Y Estoy Seguro Que El Referéndum Será Apoyado Por La Gran Mayoría De Los Venezolanos Y Hago Ese Llamado Para Que Vayamos Todos A Decirle Si Al Futuro De Venezuela Bueno Tantas Cosas Que Hablar Tantas Cosas Que Comentar Vamos A Atender Llamadas Pero Antes Quiero Recordar Lo Siguiente La Historia Y La Geografía Porque Nosotros Siempre Tratamos Ah Esqueda Tú Que Me Trajiste Este Atlas Práctico De Venezuela Que Te Agradezco Mucho Ustedes Que Me Han Preparado Esto Siomira Villamil Y Todos Los Equipos Que Nos Ayudan Prensa De Miraflores Que Siempre Me Están Ayudando Con Tantos Papeles Y Tantas Cosas Que Hay Que Emitir Aquí Opiniones El Ministro Elías Agua El Vice Ministro De Estrategia Comunicacional Etc Guayana Fíjense Lo Que Es La Historia Y El Espacio Tiempo Y Espacio Guayana Es De Verdad Un Emporio Para El Futuro De Venezuela Y De América Guayana Siempre Lo Fue Desde La Colonia Desde Antes Desde Antes De Colón Fíjense Ustedes Que En 1777 La Capitanía General De Venezuela Estaba Conformada Por Seis Provincias Entre Las cuales El Estado Bolívar De Hoy Formaba Junto A Los Estados Amazonas Y Delta Macuro La Provincia De Guayana Esta Es La Región Guayana Pero Desde Entonces Existía La Provincia De Guayana La Capital Recibía El Nombre De Angostura Hoy Ciudad Bolívar Luego Ocurrió Todo Lo Que Ocurrió La Independencia Y La Liberación De Guayana Por Bolívar Y Piar En 1816 1817 Específicamente El 17 Una Gran Ofensiva Popular Y Militar Hacia Guayana Que Terminó Con La Libertad De Guayana Y Fue Allí Cuando Y La Convocatoria Al Congreso De Angostura Y Fue Aquí Donde Se Planificó La Liberación De La Nueva Granada Y El Paso De Los Andes Hacia Boyacá Fue Aquí Donde Se Reestructuró El Ejército Donde Se Equipó Se Adiestró Se Entrenó Y Luego La Batalla De Carabobo La Campaña De Carabobo Desde Aquí Nació Todo Ese Proyecto Se Relanzó La Independencia Una Vez Guayana Libre Y Fue Aquí Donde Bolívar En Aquel Memorable Discurso Lanzó Una De Las Ideas Más Profundas De Su Pensamiento Político Moral Y Luces Los Polos De La República El Poder Moral Y Decretó Aquí La Octava Estrella En La Bandera Nacional Porque Incorporó La Octava Estrella A La Provincia La Estrella Bolivariana Así Que Por Eso Bien Ganado El Nombre Para Este Estado Bolívar El Nombre De Bolívar Resuena Por Todas Estas Inmensidades De Guayana La Guayana Que Estamos También Reconstruyendo Bueno Pero No Solo Historia Es Que Aquí Esta Región De Guayana Los Estados Bolívar Del Tamacuro Y Amazonas Tienen Más Del 50% Del Territorio Nacional Más De La Más De Venezuela Del Territorio Nacional Está Aquí En Bolívar Del Tamacuro Y Amazonas Una Población Diversa Aquí Hay Gente De Todo El País Y Más Allá De Muchos Otros Países Hay Concentración De Recursos Naturales Renovables Y No Renovables Con Perspectivas Gigantescas Para Inversiones Presentes Y Futuras Ahora Por Ejemplo 80% De Los Recursos De Agua Están En Esta Región De Venezuela 70% Del Consumo Eléctrico Del País Se Produce Aquí En Guayana Oro Diamante Hierro Bauxita Dolomita Cuarzo Vanadio Manganeso Níquel Cromo Titanio Uranio Y Cuantos Otros Minerales Y Recursos Naturales Recursos Agropecuarios Recursos Forestales Tres Oigan Esto Tres Coma Cinco Millones De hectáreas Disponibles Para la Agricultura Que tal Yo le decía A los Muchachos Cuando veníamos Ahora en Helicóptero Mirando Esta Inmensidad Recordando El viaje Que hicimos A los Países Del Desierto Que Viven Y Siembran En El Desierto Han Tenido Que Construir Ríos Por Debajo De La Arena Con Grandes Bombas Y Motores Para Poder Llevar Agua Y Sembrar Lo Que Se Comen Nosotros Aquí Estamos Bendecidos Por La Mano De Dios Solo En Esta Región De Guayana Tenemos 3,5 Millones De Hectáreas Disponibles Ya Para La Agricultura Y La Cría Y Cerca De 13 Millones De Hectáreas De Bosques Naturales Para La Producción Forestal 75% De Los Bosques Del País De Además Para Turismo Los Parques Naturales El Salto Ángel La Caída De Agua Más Alta Del Mundo Los Tepulles Pájaros Y Plantas Únicos En El Planeta Tenemos La CBG Tenemos Toda Esta Organización Que Está Bueno Que También Fue Ejemplo O Mal Ejemplo De Cómo No Debe Gerenciarse Una Organización Ahora La Corporación De Guayana Está En Buenas Manos Se Está Reestructurando Relanzando Y Estamos Seguros Que Junto Al Gobierno De Guayana De Bolívar En Este Caso Y De Toda La Región Guayana El Gobernador Viborio Guarulla De La Gobernadora Del Delta Del Orinoco Y El Ixsa Santa Ella Ustedes Son Un Equipo De Gobernadores Bolivarianos Gobernadores Del Pueblo Un Equipo De Gobierno Los Comandantes Militares De Esta Región Melvin López Al Frente De Ellos El Pueblo Los Pueblos Los Indígenas Todos Juntos Y Cuenten Ustedes Con El Apoyo Pleno La Disposición Óptima Del Gobierno Que Presido Para Hacer De Guayana La Tierra Promisoria Del Futuro Venezolano Junto Con Todo El País Pero Aquí Hay De Verdad Todo Un País Para Reconstruir Bueno Por Ahí Nos Está Llamando Alguien Creo Que Nos Está Llamando El Presidente De La Comisión De Política Exterior De La Asamblea Nacional Tarek William Zapp A Ver Tarek ¿Estás Allí? Presidente Buenos Días ¿Qué Tal Poeta? Saludo ¿Dónde Estábamos? ¿Dónde Andas Por Ahí? Bueno Ando Aquí Leyendo La Prensa Por Cierto Estás Leyendo La Prensa Y Revisando Con No Sé Si Una Mezcla De Indignación Y A La Vez De Preocupación Venezolanista Una Unas Declaraciones De Quien Funge En Colombia Ser Presidente De La Comisión De Política Exterior De La Cámara De Representantes Manuel Ramiro Velázquez Ah Ya Mira Yo Vengo Llegando De Surinán Claro Aquí Me Prensa Llega Un Prensa Llega un poco tarde Y Estoy Viendo Aquí El Nacional No Lo He Leído Todavía Pero Solo Estoy Viendo El Titular Te Referirás A Las Declaraciones Que Dio Alguien En Colombia Manuel Ramiro Velázquez Quien Es Presidente De La Comisión De Relaciones Exteriores De La Cámara De Representantes Unas Declaraciones Aparte De Sesgadas Yo Creo Que Bien Peligrosas Por Dos Razones Elementales ¿No? Él Con Una Ignorancia Supina Porque La Ignorancia Puede Ser De Quienes No Manejan Un Tema Pero Cuando Hay Ignorancia Supina Tiene Es Un Doble Pecado Él Asume Que La Invitación Que Se Dio En El Parlamento Latinoamericano Y Pareciera Un Poco Delicado Esto Porque También Es La Misma Expresión Al Parecer De La Cancillería Colombiana Es decir Un Ente Autónomo Funcional En Todas Sus Elecciones Como A mi Entender De Manera Ignorante Que Esto Tiene Que Ver Directamente Con El Ejecutivo Esta Invitación Pero Más Allá De ello Hay Algo Grave En Las Declaraciones De Este Diputado Colombiano Él Dice Y Voy A citar Textualmente Él Dice Que El Presidente Chávez Aparte De Estar Tratando De Desconocer Derecho De La Comunidad Internacional Piense Reformando La Constitución En lo Que Se Refiere Al Tratado Limítrico Fíjese Usted Una Constitución Aprobada Por Millones De Venezolanos Que En Materia De Derecho Internacional Ha Sido Catalogada Por Voces Incluso Disidentes Como Una Reivindicación De Nuestra De Nuestros Territorios Y De Nuestras Tierras Anestrales Él De Manera Repito Sesgada Acusa Pues Al Jefe Del Estado De Intrometerse O Desconocer El Derecho De La Comunidad Internacional Por Haber Nosotros Reivindicado Como Usted Varias Veces Ha Leído En La Constitución Lo Que Nos Corresponde Por Historia Por Tradición Pero Hay Otro Detalle También Importante Él Dice Nosotros No Podemos Permitir Mira Pero Tú De Tarek Oye Tú De Verdad Estás Haciendo Un Análisis Muy Interesante Allí Sobre Esas Declaraciones Que Suministra Hoy Al País El Diario El Nacional Cuyo La Región Por Su Permisividad Con La Guerrilla Es Lo Que Declara O Es El Título Que Le Da El Nacional Entiendo Que Hay Declaraciones Extensas Yo No He Visto La Página A2 A1 Pero Es Lo Convocaron Estas Agencias Para Responder En Los Términos Que Ahora Yo Le Estoy Haciendo A Través De Esta Emisora Y De Esta Cadena Presidente Porque Hay algo Delicado Él Dice Nosotros No Podemos Permitir Que El Señor Chávez Se Entrometa En La Política Colombiana Y No Podemos Permitir Que Este Deambulando Por El Mundo En Contra El Plan Colombia Y Su Componente Social Cosa Que Es Totalmente Falso El Gobierno Venezolano A Través De Su Persona Y Del Canciller Incluso De La Comisión De Política Exterior Hemos Debatido Es El Componente Militar Del Plan Colombia Que Ha sido Muy Criticado Por Países Como Ecuador Como Brasil Como Perú Incluso Dentro De Colombia Yo Me Voy A Permitir Sobano Presidente Leer Lo Siguiente En Estados Unidos En Vista De Las Críticas Terribles Que Ha Tenido Este Componente Militar Al Plan Colombia Han Decidido Que El General Uber Quien Iba A Dirigir Esta Parte El Componente Militar Del Plan Colombia El Comando Sur Han Decidido Eliminar O Digamos Suspender Su Visita Puesto Que Consideraban Que Las Voces Que Se Han Venido Alzando En El Mundo Entero Y Concretamente También En Los Estados Unidos En Torno Al Componente Militar Del Plan Colombia Hay Que Escucharla Concretamente El Congresista Republicano Ben Gilman Se Yo También Leí Esa Noticia Por Allí Un General De Los Estados Unidos Que Quien Estaba Previsto Que Viniese A Colombia Parece Que Ya No Viene Bueno De Todos Modos Fíjate Tarek Yo Voy A Leer Más Tarde Un Poco Voy A Leer Un Poco Estas Declaraciones Pero Yo Aprovecho Y Agradezco Tu Llamada Porque Además Estás Trabajando En Lo Tuyo Se Estás Ocupando De Lo Tuyo Tú Eres Jefe No Presidente Presidente De la Comisión De Política Exterior De La Asamblea Nacional Bueno Yo Fíjate Aclaro El Ataque Contra Mí Porque Aquí Resulta Que Lo Que Está Pasando En Colombia Es Que Una Oligarquía La Oligarquía Colombiana Que Es Heredera Directa Proyecto Bolivariano Y Mandó A Matar Allá En Bogotá Nada Más Ni Nada Menos Que Al Libertador De América Y Lo Echaron Y Lo Persiguieron Hasta Que Bolívar Delirando Ya Llegó A Santa Marta Y Lanzó Aquella Frase En Delirio Vámonos De Aquí Muchachos Lleven Mi Equipaje A Bordo De La Fragata Esta Gente No Nos Quiere Eso Dijo Bolívar Delirando Una No No En Fiebre Claro Él Se Refería No Al Pueblo De Colombia Que Lo Adoraba Y Que Lo Adora Todavía Y Lo Adorará Por Los Siglos De Los Siglos Se Refería A Una Cúpula Oligárquica Que No Representa Para Nada La Opinión Del Hermano Pueblo Colombiano Y Esto Se Está Presentando De Nuevo Y Así Lo Digo Ante Venezuela Ante Colombia Y Ante El Mundo Una Rancia Oligarquía Colombiana Está También Dándole Continuidad Aquellas Acciones Antibolivarianas De 1830 Una Oligarquía Colombiana Que No Entiende De Paz Una Oligarquía Colombiana Que Pareciera Incapaz De Darle Salidas Al Pueblo De Colombia Así Lo Denuncio Y No Le Voy A Responder De Manera Personal A Ningún Oligarca De Colombia Le Respondo Con El Amor Más Grande Le Respondo Con El Afecto Más Grande Al Pueblo De Colombia Al Que Amamos Y Por Cuyo Futuro Y Por Cuya Paz Estamos Dispuestos A Hacer Todo Lo Que Podamos Desde Aquí No Respondo Esas Declaraciones Tarek Eso Si Ustedes Pudieran Responderlas Como Poderes Autónomos Y Que Dependen Y Que Reflejan El Querer Del Pueblo Venezolano Que Es El Querer Del Pueblo Colombiano Yo Te Agradezco Mucho La Llamada Tarek Tu Tienes Algún Otro Comentario Que Hacer Bueno Nosotros El Día Miércoles Que Es La Reunión Ordinaria En torno A Estas Declaraciones Aparte De Sesgadas Yo Diría Con Un Gran Rencor O Sea Espiritualmente Se Ve Que Hay Sectores En Colombia Que Manifiestan Una Actitud Yo Diría De Extremo Fanatismo Y Que Buscarían Por Los Intereses Que Usted Menciona Enturbiar Las A Que La Revolución Bolivariana No Solo Avance Sino Que Se Consolide Y Que A Través De Esa Consolidación Nosotros Podamos Luchar Cada Vía Más Por La Integración Por Eso Que Nosotros Pudimos Ver Con Usted Centroamérica Gente Del Pueblo De La Calle Apoyando El Proceso Venezolano Un Proceso Democrático Un Proceso Pacífico Un Proceso Constitucionalmente Hablando Aquí En La Comisión De Política Exterior Y Aquí En Venezuela Dejar Pasar Este Tipo De Yo Diría Hasta Cierto Punto Hasta Amenazas Porque Vamos A Responder Con La Dignidad Con La Cual Nosotros Siempre Hemos Respondido Más Aún Porque Sabemos Que Tenemos La Razón Venezuela Apostado Por La Paz En Colombia Ha Hecho Lo Posible No Solamente Dar Su Territorio Para Que Se Reúnan La Guerrilla Y El Gobierno Sino También Ha Hecho Lo Posible A Nivel Diplomático Para Que Se Creen Grupos De Amistad En Función De Consolidar Ese A A A A A Tarek Me Parece Muy Importante Eso Que Estás Diciendo Nosotros No Podemos Caer En Provocaciones Ni Podemos Estar Respondiendo Pedradas Con Pedradas No Porque Lo Que Nosotros Queremos Para Colombia Es Y El Pueblo Colombiano Así Lo Sabe A Pesar De Que Esa Oligarquía Colombiana Está Tratando Desde Hace Tiempo De Confundir Al Pueblo Hermano De Colombia Están Tratando A Través De Ofensivas A Través De Medios De Comunicación Que Manejan Son Manejados Por La Oligarquía Colombiana Sin Duda Alguna ¿Quién Maneja Los Grandes Medios De Comunicación De Colombia El Pueblo Colombiano Los Pobres De Colombia Los Desamparados De Colombia No Lo Manejan Las Clases Pudientes La Oligarquía Ahora ¿Qué pasa También Allá Con La Oligarquía Colombiana Que Ellos Se Sienten Ya Sin Resonancia En Partidos De Colombia Y Los Partidos De Venezuela Pues Ellos Tenían Claro Sus Reuniones Sus Deliberaciones Se Ponían De Acuerdo Ahora La Oligarquía Colombiana No Tiene Eco Aquí Porque Nosotros Hemos echado Aquí Del Poder A La Oligarquía Venezolana Que También Masacró A Este Pueblo Y Que También Engañó A Este Pueblo Eso Es uno De Los Factores Que Está Pasando Por Eso Desde Venezuela Para Colombia Lo Que Enviamos Es El Afecto Como Yo Le Decía Al Presidente Pastrana Allá En Panamá Ante Una Intervención Que Él Tuvo Le Dije Lo Que Nos Mueve Es El Amor Por Colombia Y Por Su Pueblo Y Lo Que Queremos Ayudar A La Paz Y Estamos Dispuestos A Hacer Lo Que Podamos Por La Integración Por La Cooperación Económica Política La Integración Bolivariana De Nuestros Pueblos Y Lo Que Tú Has Dicho Ahora Tarek Es Muy Cierto Hay Sectores De La Oligarquía Colombiana Conspirando Contra La Unión De Nuestros Pueblos Contra El Mensaje Nuestro Porque Le Tienen Miedo A Nuestro Mensaje Le Tienen Terror A Bolívar Así Como Le Tenía Santander Y Quienes La Rodeaban El Mensaje Bolivariano De Venezuela A Los Pueblos De Colombia Pero Seguirá Llegando Porque Estamos En Un Mundo Globalizado Y Además Ustedes Bueno Que Son Representantes De Instituciones Bueno Tarek Vayan Por Colombia Vayan A Reunirse Ya En El Congreso Hagan Un debate Convoquen A Los Medios De Comunicación Social El Pueblo Venezolano Y Sus Instituciones Las Universidades A Decirle A Colombia Que Lo Queremos A Decirle A Colombia Que Lo Que Queremos Es La Paz Y La Hermandad Verdadera La Integración Y El Desarrollo Para Que Salgamos Del Hambre De La Miseria De La Explotación De La Falta De Escuela De La Falta De Salud De La Crisis Económica Aquí En Venezuela Hemos Comenzado A Salir Con El Impulso Y El Apoyo Más Allá Del Desespero Y Los Gritos Desgarradores De Una Oligarquía Que Nunca Entendió Una Realidad Y Que Nunca Entenderá Esta Nueva Realidad Venezolana Y Latinoamericana Muchas Gracias Tarek Un Abrazo Hermano Saludos A Tu Esposa A Tu Hijo ¿Cómo Está Tu Hijo Está Muy Bien Aquí Está Escuchando El Programa Ah Dale Un Abrazo Y Un Beso Y A Tu Esposa Y A Tu Vieja ¿Dónde Estábamos? ¿Cómo Es que Dice El Poema? ¿Dónde Estábamos? Los Vencidos Los Cruzados Por El Polvo Gran Poema Dedicado A 4 De Febrero ¿Dónde Estábamos? Un Abrazo Hermano Aquí Estamos Aquí Estábamos Cuente Con El Pueblo De Venezuela En Esta Lucha Por La Integración Latinoamericana Y Otra Cosa Tarek Caribeña Otra Cosa Tú Que Eres Un Líder Y Todos Los Líderes Yo Los Llamo A Que Salgamos A La Calle A Ponernos Las Botas De Campaña A Ir A La Calle Para El Impulso A Las Elecciones Del 13 Diciembre A Elegir Bueno Los Concejales Y Al Referéndum Lo Más Importante Más Allá De Los Concejales Que Tienen Mucha Importancia Para Diciembre Del 30 De Julio Las Elecciones Del 30 De Julio Pero Además De Eso El Referéndum Histórico Para Desmontar La Dictadura De La CTB Vamos Tarek A La Batalla Hermano Que Dios Te Lleve Ya Se Que Yo La Llamada De Tarek Continuamos Entonces Tenemos Llamadas Presidentes Presidente Ya Tenemos La Primera Llamada Desde Guarenas Llama María Rivas Llama María María Rivas Buenos Días Buenos Días Buenos Días María Buenos Días Muy Buenos Días ¿Cómo Te Ha Ido Bien Yo Le Llamaba Para María Le Puedes Bajar Un Poquito A ver En Su radio Por Por Favor Gracias Yo Le Llamaba Para Ver Si Es Posible Ayudarnos Con Mi Sobrino Tu Sobrino Tengo problemas Sí Entonces Yo fui a Hogar Estrea Para ver si le podía conseguir cupo allá En Caracas Y llamé para el de Valencia también Pero me dijeron que Que no había cupo hasta enero Hasta el 10 de enero Hasta el 10 de enero Ajá ¿Y dónde está tu sobrino? ¿Tú lo tienes? Sí Está aquí en mi casa Pero yo no lo puedo tener Porque yo tengo hijos Y entonces Yo te entiendo Te entendemos Mira Bueno mira Yo voy a hacer las gestiones Con el padre Rivolta Chávez Quien Es uno de los dirigentes O el El dirigente Más Destacado De Hogares Crea Déjame ayudar Tratar de ayudar El ministro Jawa Se va a encargar De hacer el contacto Vamos a hablar con el padre Rivolta Allí en Valencia Y vamos a buscarle solución Seguro que te vamos a ayudar Especialmente A tu sobrino Ajá ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno muchas gracias Señor presidente De verdad Entonces sí Te vamos a hacer lo siguiente Te va a llamar ahora El ministro Jawa Quien está aquí tomando nota Ya tenemos tu teléfono Y todo Ajá Para que nos des los datos De tu sobrino Vamos a llamar al padre Rivolta Y vamos a ver Cómo conseguirle un cupo allí Y si no es allí Pues habrá otras alternativas Siempre hay alternativas Cuando se quiere Hacer las cosas Exacto Porque él quiere Entrar ahí Para salir adelante Pues para Sí Vamos a ayudarlo Necesitamos Que él Entre por ese camino Ajá Para que sea un hombre útil Al país A la patria nueva No nos está oyendo Tu sobrino por ahí No estará por ahí Está Sí Está al lado Lo estoy llamando De casa de una vecina Ah Pero está en la casa De la vecina Ajá Pero él está en mi casa Ajá No nos está oyendo A lo mejor No ¿Cómo se llama él? Dime su nombre Él se llama Níxon Gonzalo Rivas Molina Néstor Néstor Níxon Níxon Ajá Bueno Níxon Si no nos estás oyendo O si nos estás oyendo Como sea Te vamos a ayudar Porque ayudarte a ti ¿Qué edad tiene Níxon? Tiene 36 años 36 años Ayudar a Níxon Es ayudar a la Venezuela Que está naciendo Exacto Dale un saludo a Níxon Y pronto te llamamos María Ah está bien ¿Cómo está la familia? Bueno está bien ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo uno solo ¿Un hijo? Pero yo vivo así Con mi mamá Mi hermano y mi hijo En Guarena Sí ¿Tienen su casa propia allí? Sí Ah que bueno Gracias a Dios Pero como Bueno prácticamente Su familia lo abandonó ¿No? La mamá El papá Entonces yo lo quiero ayudar Porque ya que soy su tía Claro Vamos a ayudarlo Vamos a que Dios te bendiga Por ese espíritu de solidaridad Y esas ganas de ayudar A tu sobrino Y ayudar a una persona A ayudar al mundo Exacto Gracias María Gracias Un abrazo a toda tu familia Que tenga mucha suerte Y te llamamos Todo va a salir bien Ok Un abrazo para ti Sí presidente Tenemos otra llamada Esta es la primera llamada Del programa Que es de acá mismo Del pueblo de Gure Habla Milvia Piña Milva Buenos días Te escucha el presidente Chávez Milvia Aló Milvia Ah buenos días señor presidente Hola buenos días No te oigo bien Vengo del estado Yaracu Tengo cuatro meses esperando Este momento ¿Verdad? Mira que no te oímos bien A ver Aló 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 No Ahora sí dime Dime Señor presidente Ajá Vengo del estado Yaracu Yaracu Tengo cuatro meses Esperando este momento ¿Verdad? Ajá dime Estoy aquí en Curi Esperando los días Ajá Resulta que yo he sido Instructora en San Felipe Soy más normalista Soy artesana Eres artesana En este proyecto Este Me echaron a un lado Por ser clavista Me quitaron mi contrato Y todo en el estado de Yaracu Yo he sido instructora En una escuela de labores Quiero unirme a su proyecto Instructora Trabajar aquí en Curi Con su gente Mira oye Milvia Ajá Instructora ¿De qué me has dicho? Manualidades Trabajo por todo Soy artesana Manualidades ¿Y dónde estás viviendo tú Milvia? Estoy aquí en Curi Con una hija Como ella vive aquí Entonces yo Pero tu hija Tu hija Tu hija vino de Allá de Vargas No, no Ella está viviendo Aquí en Curi ¿Desde hace cuánto tiempo? Yo tenía una residencia En San Felipe Y la perdí Pero tu hija Óyeme Tu hija Llegó aquí Con los damnificados O llegó por su cuenta Sí, sí Entonces Yo necesito Este Trabajar Unirme a su proyecto Estoy Soy padre y madre a la vez ¿Dónde estás tú ahora mismo? Aquí en Curi ¿Estás llamando de dónde? De aquí de Curi ¿Pero qué? De tu casa 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 Ajá Yo estuve por aquí Pero no me dejaron hablar con usted Te he visto imposible hablar con usted ¿Pero tú estás en qué teléfono? En una línea que me prestaron de aquí del Campamento Curi Ah, del Campamento Curi Ajá Bueno, mira Milvia Vente por aquí Porque tenemos que tomar tus datos Para ver cómo te ayudamos Perfecto Yo estuve por allí Pero se me hizo imposible En este momento ¿Puedo salir por allá? Vente para acá Y allí afuera Te va a atender ¿Está desde el fondo público? Ahí está Morales Uno de mis ayudantes Te va a atender Dale los datos Para incorporarte Y López Vamos a Ella, fíjate Como ustedes no están oyendo Aquí no hay salida al aire ¿Verdad? Ajá No hay, lamentablemente Es una señora Que vive aquí De Yaracuy Y es maestra de artesanos Instructora de manualidades Vamos dentro del plan Bolívar Vamos a Ahora ella quiere dar clases aquí Pues podemos hacer una escuela de manualidades Perfecto Milvia El general López Hidalgo También va a estar pendiente allá afuera Para atenderte Y para que tú te incorpores a esta comunidad Que está echando adelante Y sobre todo Abriendo espacios de producción Y eso es un área muy importante Esto de las manualidades y la artesanía Bueno Milvia Te esperamos aquí Milvia Piña De Yaracuy Ya está por llegar Mientras tanto, presidente Vamos a ver el pase a Teresa Manilia Que está afuera También con algunos pobladores De Ciudad Gurí Adelante, Teresa Ah, muchas gracias Roberto Presidente Estamos en compañía del señor Oscar de la Rosa Él es damnificado Vive aquí en la urbanización Cachamay Él vino acá Desde Catia la Mar Oscar, el presidente te escucha Eh... Aló, buenos días Señor presidente Ah, ¿cómo te llamas hermano? Oscar de la Rosa Oscar de la Rosa Yo vengo de Catia la Mar Exactamente desde Marapa El Piag Este... Bueno, yo he estado de aquí Desde bien temprano Eh... Ya que mi esposa Es maestra aquí en ese preescolar Y... De verdad que veo con... Con sentimiento el hecho De que muchas personas Se han acercado a dar críticas Y... Yo considero Ya que estoy aquí desde el mes de diciembre Que no todo es negativo O sea, yo me considero de verdad afortunado Tuve la... La suerte De estar en el primer encuentro De damnificados Que se presentó En Parque Central Hace cuestión de mes y medio Y compartiendo con nuestros compañeros De otros sectores Eh... Vemos que dentro de todos Nosotros somos privilegiados Porque... Tenemos... Muchas... Y... Muchas ventajas Delante de... De nuestros hermanos damnificados Tenemos instalaciones Bastante cómodas Tenemos... Un... Colegio con transporte Eh... Tenemos seguridad Entre otras cosas Yo pertenezco a una fundación Que fundí aquí En unión de... Uno... Compañeros que tenemos Una fundación ecológica Se llama Fundación Venezolana Para el impulso de la cultura ambiental Recientemente Estábamos creando Un parque ecológico Eh... Didáctico El cual lamentablemente No hemos tenido los recursos Pero estamos de verdad Poniendo el mejor de los empeños Para que esto salga adelante Y por lo menos Esta comunidad Reciba de nosotros Lo que le podemos dar Que es una cultura ambiental Que... Va a servir pues Para que la... La... La misma comunidad Aprenda a querer Y a valorar Este... Nuevo territorio Que nos recibió De verdad Con los brazos abiertos Bueno Gracias Oscar Por tus comentarios Y... Claro Ya ustedes no son damnificados Esa palabra tenemos que irla borrando ya De nuestro diccionario Ustedes son pobladores de Pueblo Guri Así es Ciudadanos Ciudadanos que están recuperando Poco a poco Sus derechos El derecho a la vida El derecho a la escuela El derecho a la salud El derecho al trabajo El derecho a la vivienda Ustedes bueno Después de la tragedia Llegaron aquí Yo recuerdo hermano Oscar Seguramente Yo... Yo recuerdo el día De nuestra llegada Aquí en diciembre ¿No? Si señor Creo que fue el 25 Bueno yo llegué el 29 Tú llegaste el 29 En la segunda o tercera oleada Exacto Yo recuerdo Mira los rostros De los niños Atemorizados Pero como no van a A venir atemorizados Si... Bueno salieron De las garras de la muerte De las puertas De... De del más nunca Y junto con ustedes El dolor Las lágrimas Yo recuerdo Aquello como que se acabó La vida Se acabaron los caminos Y hoy Menos de un año después Vengo una vez más Aquí a Pueblo Guri Y claro Yo ando buscando Y tomando nota De los problemas Porque hay muchos problemas Pero yo veo Pero yo veo Los rostros De los niños La escuelita Las maestras La felicidad En los niños Los jóvenes Ya están pensando En un núcleo universitario Por aquí Claro que Tienen muchas necesidades Que si la cocina Que les dimos El año pasado Se dañó Porque era muy pequeña Entonces ahora Me dice el gobernador Que van a Hacer una A tratar de instalar Aquí una fábrica De cocina Para tener más facilidades Se trata Y eso hay que entenderlo Todo Claro que hay personas Que son un poco Más desesperadas Que otras Que personas Que quieren Que todo se arregle De la noche a la mañana Y hay que entenderlo También Oscar Yo trato de entenderlo Porque Bueno Es la vida Es la vida De todos los días Son tantas frustraciones De tantos años Son los hijos Es el futuro Yo lo que les pido A todos es paciencia Y que crean Como creen En nosotros No los vamos a abandonar Yo Tengo el caso De Pueblo Guri Como un reto Para mí Incluso en lo personal Esto va a crecer Yo Aquí estoy Para llevarme Todos los proyectos Las ideas Las quejas Las deficiencias Los errores Que se hayan cometido Para Tomar acciones Por ahí Bueno Hemos decidido Cambiar A alguna persona La gente se queja De maltrato De alguna persona Un funcionario De por acá Pues vamos a cambiarlo Ya se han tomado Las medidas Y llegó Nueva gente Aquí Junto con Los que ya Tenían tiempo Y que han trabajado Muy bien La mayoría de ellos Hay excepciones Hay gente Claro que no comparte A lo mejor Lo que estamos haciendo Hay mucha Mucha gente Inconsciente Dispersa por allí Que no le da El valor humano A lo que estamos haciendo Pero La inmensa mayoría Está Dedicada A la consolidación De Pueblo Guri Porque De eso se trata Oscar Es a lo que me refería Señor presidente Es invitar A los compañeros A que De verdad No muera la esperanza Pues Y que de verdad Que esta oportunidad Que se nos ha dado Nunca había sucedido Bueno Por lo menos En mi existencia ¿No? Entonces Recientemente El coronel Chacón Este A la A la gente De María Luisa Oye Le dio una muy Una muy buena noticia Que le van a hacer Una inyección Allí De 250 millones A bolívares A mi eso me parece Al coronel Chacón Aquí lo estoy viendo Que se reunió Con la gente Aquí está Chacón Con nosotros El negro Chacón Eh bueno Él es un compañero Viene de la tierra De Huarico Mira Chacón Que tú te reuniste Es que Chacón No está oyendo Lamentablemente no Porque no El estudio es improvisado No tenemos salida Al aire Aquí están los ministros Viceministros Está Mariela González Presidenta de Fundabarrio Está el ministro Esqueda Está Chacón Chacón llegó aquí Y está encargado Del plan Bolívar En la guarnición Exactamente Entonces Chacón Me está diciendo Oscar Que tú te reuniste Y les diste Un ánimo muy grande El coronel Chacón Porque les dijiste Que hay una inyección Para María Luisa Para la El proyecto María Luisa Que son unas tierras 250 millones ¿De dónde viene? Aquí está ratificándomelo El general Melvin López Hidalgo Oscar ¿De dónde vienen Esos recursos? Ajá Ese es el plan Bolívar 2000 Y viene del comando unificado Por ahí afuera Está el general Rosendo Que es el jefe del Cufan Responsable de todo lo que es La gran operación humanista Es una de las operaciones humanistas Más grandes del mundo Yo quiero ratificarlo así Exacto Porque por ahí hay misiones De Naciones Unidas Misiones militares De Naciones Unidas Misiones humanitarias Que andan por el mundo Pero nosotros aquí Sin tener Naciones Unidas Tenemos Venezuela Unida Toda la fuerza armada En una gigantesca operación humanitaria Que no tiene precedentes En la historia de Venezuela Y yo creo que en la historia de América Bueno nosotros tenemos Nuestro proyecto ecológico Y pretendemos presentárselo a él De verdad Atados a esta esperanza De que él si no va a oír Pues Y no por eso El proyecto ecológico Si nosotros Tenemos como le dije anteriormente Una fundación ya aquí registrada Bueno Chaco Mira reúnete con ellos Con Oscar Para ellos tienen un proyecto Ecológico Si ya comenzamos Un parque ecológico aquí No sé si Un parque ecológico Ajá Muy bien Pero otras actividades Entonces Tú sabes que es muy importante Oscar Que los proyectos vengan de ustedes Todo proyecto Organícense como lo están haciendo Yo me siento muy orgulloso de ustedes Porque a pesar de las dificultades Pueblo Guria es una realidad Vamos a impulsar Yo también les traigo buenas noticias Además de las que ya les ha dado Chacón Y el gobernador Y el general Este López Hidalgo Nosotros vamos A inyectar recursos Para construir Un conjunto de viviendas Ahí está Por eso está aquí el ministro Esqueda Está Fundabarrio Está el viceministro Un conjunto de viviendas Para ampliar Pueblo Guria En una primera etapa Y luego Al mismo tiempo No luego Al mismo tiempo El proyecto agrícola de María Luisa Ahí están las tierras Ahí hay cuantas hectáreas Allá hay varios cientos de hectáreas Disponibles Y de las mejores Para la agricultura Y la cría Y luego más hacia el sur Hoy voy a sobrevolar Vamos a ir en helicóptero Para mirar todo ese eje Hacia Ciudapiar Donde hay grandes extensiones Para la agricultura Para el turismo Y más hacia el sur Hacia la paraguas Y yo hago un llamado A los venezolanos Que están viviendo En condiciones infrahumanas Por allá En las grandes ciudades Hay una gran operación De vuelta al campo Que queremos impulsar Vamos a poblar el campo Vamos a colonizar el país Y este eje Desde Puerto Ordaz Guri Ciudapiar A la paraguas Es uno de los ejes Para el desarrollo agrícola Ecológico Y sustentable Desarrollo integral Oscar ¿Tú naciste dónde? En Caracas Yo nací En la parroquia de la Candelaria ¿Y tú eres Has estudiado qué, Oscar? Eh, bueno Yo soy técnico medio En refrigeración Estudié Tengo ¿Qué tal, Oscar? Ahí te tiene Teresita Maniglia Ajá Con el micrófono amarillo ese Mira Y tú eres técnico En refrigeración Sí Bueno, fíjate Que estamos hablando De instalar por aquí también Con el apoyo de la CBG Ajá Una fábrica de refrigeradores De neveras Y todas estas cosas, ¿no? Ah, buenísimo Ahí también nos pudieras ayudar Claro Y organiza toda esa juventud Esos hombres Esas mujeres A que, como tú lo decías La esperanza Ya no murió Aquí ha nacido la esperanza Pueblo Guri Es parte De la esperanza nacional Es verdad Y las instituciones Con todos los efectos Nos han ayudado mucho El programa Nueva Asentamiento Del Fondo Único Social Con todas las limitaciones Que ha podido tener De verdad Nos ha dado A no conocer eso Bueno, te agradezco mucho, hermano Bueno Un abrazo a ti y a todos Igual Gracias, Oscar Presidente Ahora tenemos acá A la profesora Mariela Méndez Mariela Méndez Vivía en Calle Alamar Y es subdirectora De la escuela básica Acá en Pueblo Guri Mariela El presidente te escucha Muchos saludos Señor presidente Hola, Mariela Qué alegría Hablar con usted Y darle las más sinceras Oportunas gracias Por todo lo que ha hecho Por el pueblo de Vargas Aquí en Pueblo Guri Le habla la profesora Mariela Méndez Como ya dijo Pérez Soy de Vargas Estoy muy orgullosa De estar aquí desempeñándome En este cargo Tú eres profesora Mariela Yo te estoy viendo Por aquí por la ventana Ok Hola, qué tal Hola ¿Cómo te va? Chévere Ya nos saludamos En la casita con los niños ¿Te acuerdas? Sí, ya tú estabas Con los niños ahí ¿Qué tal? Bueno, chévere Mire, tú eres profesora De ahí del preescolar Sí Mire, yo quería resaltar A ver Este, presidente La función de los docentes Aquí en Pueblo Guri Desde enero Desde que llegamos Los de Vargas Este Que ha sido una Una Ha sido ejemplar El trato con los niños Y la atención Que gracias a ellos Se pudo salvar el año escolar Nuestros niños Pasaron Aprobaron el año Y ya están en Nuevo grado siguiente Gracias a estos docentes Dignificados Y no dignificados Que estuvimos aquí Desde enero En esta lucha Pero para seguir Mejorando nuestro proceso Enseñanza-aprendizaje Necesitamos solucionar Ciertas cositas Como por ejemplo El transporte escolar Usted sabe Aquí en Pueblo Guri Todo nos queda muy lejos Para los niños Llegar a la escuela Porque esta zona Que está aquí Nada más el preescolar Pero la escuela básica Queda lejos de aquí Necesitamos un transporte escolar Que nos lo presta Edelca Pero necesitamos Nuestro transporte propio De nuestra escuela Bolivariana Para solucionar Ciertos problemas Y tener un mejor servicio Otra cuestión Necesitamos un código Nuestro código Ya como escuela Integral Bolivariana Pueblo Guri Ya que pertenecemos Estamos ahorita A la escuela Doctor Francisco José Duarte Y funcionamos Con el código De ellos todavía Necesitamos una estructura Propia para funcionar Como escuela Bolivariana Realmente Porque todavía No somos Escuela Bolivariana Funcionalmente ¿Ok? Y dime una cosa ¿Ya tienen estudiado O previsto Mariela Algún terreno Donde pudiera Construirse la escuela? Si Se ha estudiado un terreno ¿Dónde está ese terreno? ¿Aquí cerca? Entre Cachamay Y La Llovizna Cerca aquí Entre esta organización Y la que está al lado Ah, entre las dos Ajá, correcto Aquí cerca, sí Bueno Al tener la escuela aquí cerca No vamos a necesitar Transporte escolar De acuerdo Porque los alumnos Todos vivimos cerca De acuerdo Pero donde se encuentra ahorita Es necesario Un transporte escolar Porque aquí Dentro de Guri No podemos andar por ahí Caminando como hacíamos en Vargas O agarrar una buseta En la esquina Y Ay, llévenme a la escuela No Se sabe que aquí Todo es normatizado Y todo tiene su control Y me parece bien Claro Pero la escuela aquí cerca Dentro de nuestra comunidad Nos evitaría El problema del transporte Quiero dar las gracias Señor presidente Aparte Parte de usted Por supuesto Que ya se las vi A la licenciada Dulce María Rivero Supervisora De la zona educativa De la zona educativa de Bolívar Ascrita al Ministerio de Educación Por brindarnos su apoyo A nivel laboral En la organización De la escuela Ya que somos 56 contratados Por el Ministerio de Educación Siendo este el único ente gubernamental Que ha contratado La mayor cantidad De personas Danificadas El Ministerio de Educación Cabe resaltar eso Sí El apoyo de ellos Para nosotros A través de esta ciudadana Dulce María Rivero Por otro lado Quiero dar las gracias Al comandante De las Fuerzas Armadas Nacionales Balmore Lugo Yepes Coordinador General De Pueblo Guri Por su ayuda Incondicional Con la escuela De los dignificados Y especialmente Con el preescolar Donde se encuentra usted ahorita El comandante Lugo Yepes Encargado aquí De nosotros En Pueblo Guri Unas gracias para él Inmensas También gracias al FUS Que en todo momento Ha estado presente Con nosotros A el INSE Que aquí El que no ha hecho curso Es porque no ha querido El INSE aquí Ha instruido A la mayoría de la población En todo tipo de talleres Desde peluquería Panadería Herrería Carpintería El INSE aquí Ha estado presente Desde educación para adultos Bachillerato para los adultos También los atendió La CBG Y EDELCA A jugar una partida A esos gol Que me dicen Que tienen un equipo Equipo imbatible Aquí Pueblo Guri Vamos a ver si es verdad Vamos a echar una partida A esos gol Y yo quisiera Quiero En esa visita de diciembre Ya que el proyecto De la escuela Haya arrancado Vamos a estar nosotros Pendientes de eso Para apoyar A todo acá Al gobernador Al plan Bolívar Pero vamos a arrancar Y yo quiero Apoyar directamente También la construcción De la escuela Pongámonos de acuerdo Para que eso arranque Pronto Inmediatamente En cuanto al transporte El gobernador Antonio Rojas Suárez Que está aquí El transporte Tenemos disponible Señor Presidente Un microbus Que lo recuperamos Está pintado ya completo Y lo podemos enviar Esta misma semana Para reforzar el transporte escolar Aquí en Pueblo Guri Un microbus Un microbus Que va a enviar El gobernador Pero lo vas a enviar Como donado No viene donado Donado para la escuela Para solucionar acá Y contribuir con ello Y el conductor Vamos también a enviárselo El conductor De la gobernación A lo mejor ahí Si no Aquí contratamos Aquí tiene que haber Un conductor Aquí hay conductores Aquí todo el mundo Le tomó Eso le damos un comodato Le hacemos el comodato Y se lo transferimos A la escuela ¿Cuántos niños Caben ahí en ese microbus? Estos microbuses Tienen capacidad Para cerca de 30 personas 30 niños ¿Y cuántos niños son Mariela? Hay un total De 1.045 niños Nuestra matrícula general 1.045 niños Desde preescolar ¿Y todos esos niños Son de Vargas? Vienen de Vargas Todos esos niños Son de Vargas Desde preescolar Hasta cuarto año Del ciclo diversificado Bueno, ahí lo que hace falta Es un tren entonces Ah, imagínate tú Sí, señor Un tren Sí, señor Pero ahí lo más Mira, y la CBG Les presta cuántos autobuses Delca nos presta Cuatro autobuses ¿Y hacen cuántos viajes? Hacen dos viajes Para Cachamay Dos viajes para la Llovizna Salen a las 2.15 Salen los niños De tercera etapa O sea, de séptimo grado Pero nunca falla El transporte No Está regularmente ahorita Pero está la Tenemos la inquietud De que supuestamente Esta ayuda va a ser Hasta diciembre Y después de diciembre No sabemos qué va a pasar Bueno, vamos a enviar El gobernador va a enviar El autobús Un microbus De todos modos El general Rangel Que está por aquí No, yo le voy a pedir Que esa ayuda Esa ayuda Él ha ofrecido El general Rangel Dos autobuses De la CBG Ok Y que la ayuda Se mantenga Hasta que solucionemos El problema Es decir Hasta que construyamos La escuela Que es la solución Permanente Para que no necesiten Moverse A tanta distancia Sí, señor Bueno, gracias Por tu intervención Es que sin el transporte No se puede dar el proceso Claro, no Pero ten la seguridad Que el apoyo De transporte Se va a mantener Hasta Dónde Y hasta cuándo Sea necesario Para que los niños Sigan bajo la conducción Hermosa Y humanista De ustedes Como maestras Como conductoras Continúen esos muchachos Felices Y progresando Y abriéndose Al mundo Y creciendo Como las nuevas flores Como decía La ministra Y poeta Blancanieves Portocarrero Muchas gracias Mariela Gracias a usted Espérate un segundo Que tú me preguntabas Además por la vivienda A la vivienda La vivienda Bueno, mira Nosotros Recuerdo que el año pasado Cuando vinimos Y les asignamos Esos apartamentos Ajá Que estaban abandonados Allí La figura que tomamos Fue un comodato Por un tiempo determinado Y Creo que era por un año Ajá Tú no recuerdas Yo en este caso No recuerdo exactamente Pero ahí se asignó Por comodato A la familia De todos modos El general Rangel Por un año Por un año Sí, por un año Ahí está Mariela González Recordándomelo Ahora Nosotros dijimos Que al pasar un año Y eso se va a cumplir ahora Las familias Que hayan demostrado Que se quieren quedar aquí Que estén De verdad Sembrándose aquí Y echando adelante Como decimos en criollo Bueno, se les asigna La vivienda Al apartamento Para que pase a ser De ustedes Con comodidades Para pagarlo Eso Por una parte O sea Ustedes no van a Quedar en la calle Ni los vamos a sacar de allí Los que se hayan Demostrado en este año Bueno Que están aquí Sumándose a las actividades En función de la comunidad Como tú Por ejemplo Maestra de esos mil y tantos niños Y las maestras y maestros Que están ahí ¿Cómo crees tú Que nosotros ahora Con qué corazón Vamos a decirles No, entrégame el apartamento Además que esos apartamentos Estaban abandonados Estaban desmantelados Los iban a dinamitar Ustedes los iban a dinamitar Ustedes les han dado vida Así que Los que se ganen Y ustedes se los han ganado Esos apartamentos Serán claro Que no totalmente regalados Ahí habrá que establecer Algún mecanismo No, no En esto estamos de acuerdo Para que ustedes Paguen lo que corresponda Tampoco les vamos a A cobrar hasta el último bloque Ni hasta la última Brocha de pintura Que no, no Porque ustedes también Trabajaron mucho ahí Y van a seguir trabajando Porque esto estaba abandonado Abandonado Como estaban No los compraba nadie No valían una locha Como estaba eso ahí Más bien los iban a dinamitar Así que En eso seremos muy flexibles Con ustedes Pero Los que se hayan ganado eso Ahí se van a quedar Y además Vamos a comenzar pronto Un plan de viviendas Cerca de aquí Para que vaya creciendo el núcleo ¿Sabes por qué? Porque yo tengo La ilusión De que otra gente De allá de Vargas Se venga para acá Y de Caracas Que viven en esos cerros Con un poco de muchachitos Amenazados cada vez que llueve Señor Y los niños con los ojos pelados Del miedo Que no duermen La plaga Tienen que subir a escaleras Hasta arriba No hay agua No tienen cloacas No se bañan a veces Sino una vez a la semana Porque no hay agua Etcétera La droga Que se vengan acá A vivir esta maravilla Por eso es que El alma hay que ponerla En Pueblo Guri Este es un proyecto Para el futuro Ustedes son los fundadores De Pueblo Guri Sí señor Gracias señor presidente Un beso para ti Y para todos los niños Y para toda la familia Mil gracias Mariela Mujer venezolana Líder Que Dios te bendiga Y además mereces un aplauso Un aplauso Por ese espíritu de trabajo Teresa ¿Tienes a otra persona allí Teresa? Aquí continuamos Con numerosas personas Que quieran hablar Con el ciudadano Presidente de la República Presidente Aquí tenemos al señor José González Él vivía en Caraballeda Ahora vive aquí En Pueblo Guri Pero antes presidente Aquí hay una niñita De cuatro años Que se llama Alice Bell Alejandra García Y ella Tiene una cajita De regalo Cuando le preguntamos Que era Porque nos ha perseguido Durante todo el recorrido Que estamos haciendo aquí Por las calles Con el equipo de A los presidentes Nos dijo Que tenía una tortuguita De regalo Para su hija Una tortuguita Rosina Tiene un zoológico Hola Hola Mira pero Levanta Alguien que la alce Yo no veo a la niña Que no la veo Porque es muy chiquitita Que ya estamos allá De la ventana Ok ¿Cómo se llama la niña? Aquí está Mira pero qué linda Es una bella niña Con sus crinejas Hola Mira Catalina Catalina se llama La morrojoya Sí Sí mira ¿Y dónde tú conseguiste Esa morrojoya? ¿Dónde la conseguiste? ¿Quién te la regaló? ¿Dónde apareció? ¿La conseguiste? Le regaló un señor Te la regaló un señor Se llama Catalina Sí mi vida ¿Y tú cómo te llamas? A ver No me está oyendo la niña Mira cómo se llama Pregúntale Sí la está escuchando ¿Cómo se llamas mi amor? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú mi vida? ¡A mi feliz! Pero qué linda ¿Y para quién es esa morrojoya? ¿A quién se la llevo? Tengo otra que se llama Catalina Ah tú tienes dos morrojoya Es que tiene dos Que la voy a regalar a tu hija ¿A Rosinés? ¿Cuál? La que tú tienes A Rosinés La que tú tienes ahí ¿Se la regalas a Rosinés? Sí Ah bueno yo voy a traer a Rosinés para acá la próxima vez Para que venga y juegue contigo Y juegue con las niñas y con los niños de la escuela ¿Oíste mi amor? Dale un beso Te quiero mucho Te quiero mucho Que Dios te bendiga Y un beso Por aquí te veo Te quiero mucho Qué linda Mira qué negra tan linda Dios te bendiga mi amor Le llevaré la morrojoyita Catalina a Rosinés Gracias Que Dios te cuide Bien presidente Mira qué niña tan linda Anda con una cajita y la morrojoya Anda con una cajita de regalo Y nos ha perseguido Desde que salimos con la unidad móvil Ya lo presidente Bien presidente Aquí está el señor José González Como le refería Epa José ¿Qué tal? José le habla el presidente ¿Cómo está? Mira pero espérate un segundo Que aquí llegó mi amiguita con la morrojoya Llegó la niña con la morrojoya Aquí está Muy bien A Lisbel Alejandra García Dios te bendiga Lisbel ¿Te llamas tú? ¿Cómo? A Lisbel A Lisbel Y ven acá mi vida Mira qué morrojoya Da la vuelta por aquí Es chiquitica Mira vale Rosinés Dios te bendiga mi amor Aquí tenemos otra morrojoya Rosinés tiene una que se llama Bonita Y otra se llama Chiquita Que se la regalaron los indígenas Una niña indígena Y esta es la morrojoya Que se llama Catalina ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Catalina Catalina Y tú te llamas a Lisbeli ¿Y cómo estás? ¿Dónde estás estudiando tú? En el kinder En el kinder ¿Y cómo te sientes en el kinder? Bien ¿Te sientes bien? Hay muchos niños ¿Qué le pediste al niño Jesús? Ya le... Un coche y una muñeca Un coche y una muñeca Anoten pues por ahí Porque... Bueno ¿Tú le hiciste la carta al niño Jesús? Sí Yo creo que el niño Jesús Va a venir por aquí ¿Oíste? Porque ustedes se han portado muy bien Y el niño Jesús Cuando se portan bien los niños Él viene Nunca falla Yo te agradezco mucho Este regalo se lo voy a dar a Rosinez Y ya le diste de Cambur ¿Qué come? Eh... Flor de cayena Flor de cayena Ella sabe Come flor de cayena Y Cambur también come las morrocoyas Cuando yo era niño como tú Mi abuela Rosinez tenía muchos morrocoyes Unos grandotes y unos chiquiticos Y yo les daba... Yo tengo una... Ah, tienes una grandota ¿Cómo se llama la grandota? Carolina Carolina ¿Y este es hija de Carolina? Ah, ¿Este es hija de Carolina? Sí Qué bueno Bueno, gracias mi vida Qué bien Te quiero mucho Talla mamá Qué linda Un regalo de la niña De a Lisbeth y para Rosinez Se la voy a llevar A ver, que José ¿Qué nos estás diciendo? Muy bien, presidente Aquí se encuentra el señor José González Señor José González Mira, pero ella le hizo unos huequitos Mira, mira Teresita Perdón Unos huequitos aquí para que respire Sí, para que respire La Catalina, ¿ves? Qué rico Bueno Qué lindo A ver, José Muy bien, José Le escucho el presidente Ok Muy buenos días Señor presidente Buenos días, José Muy buenos días ¿Qué tal? Mire, presidente Yo quería hacerle llegar a usted No una petición mía Sino lo que es el clamor de una comunidad Porque yo no quiero ser yoísta Como quienes han tenido oportunidad De hablar con usted Para presentarle sus problemas personales Aquí hay una comunidad reunida A alrededor de nosotros Que está deseosa De hacerle llegar a usted Sus problemas La problemática real De las personas Que evitamos Pueblo Guri Sí, aquí hay 50 personas 60 personas Que han sido privilegiadas Por quienes dirigen Las instituciones de aquí Que siempre van a tratar De hablar bien Precisamente por cuidar Los privilegios Que han recibido Pero el resto de la comunidad Que somos la gran mayoría Tenemos muchas necesidades Y en este pueblo No ocurrió Muchas irregularidades De las que usted Difícilmente Le llegue Conocimiento Entonces Mi petición es Señor presidente Que una vez que usted Terminara el programa Hiciera una asamblea Donde todos los pobres Que habemos aquí En Pueblo Guri Los que no somos privilegiados Podamos hablar directamente Con usted Y plantearle Las irregularidades Y los problemas Que tenemos nosotros ¿Qué oportunidad Tendríamos de eso? Ajá Mira José Déjame decirte lo siguiente Para que todos Los que nos están oyendo Tengan conciencia De esto Como estoy seguro Que tú La tienes Yo El estilo Que siempre He puesto en práctica Es el de conversar Directamente Con ustedes En los pocos minutos Que tengo aquí Que pasé Antes de comenzar El programa Conversé con Una gran cantidad De personas Allá afuera En la calle Directamente No me encerré No me encerré En una casa A conversar Con Un grupo De privilegiados Como tú dices No Yo no estoy seguro Me gustaría discutirlo Me gustaría discutirlo Mucho contigo Acerca de esos Privilegiados Yo incluso Vamos a hacer la asamblea Yo la tengo prevista Yo voy a conversar Con ustedes Pero fíjate A mí que me gusta Aclarar las cosas Yo te voy a pedir Que tú Delante de todo El grupo Digas Quienes son Los privilegiados Para Que las cosas Se aclaren Porque si algo Nosotros Queremos Poner en marcha Es un proceso De justicia Donde impere La justicia Yo por ejemplo Todas esas Las maestras Con las que hablé Yo no creo Que sean privilegiadas Sencillamente Están Allí Trabajando Y han expuesto Sus problemas Allá tú No sé si estabas oyendo Pero todo el mundo Está oyendo Lo que dijo Mariela Méndez La maestra No creo que sea Una privilegiada Ella ha dicho Que necesitan Un transporte Ella ha dicho Que hay que Hacer una escuela Nueva Y no lo dijo Solo aquí En la radio Hablé con ella Allí Delante de los niños En el colegio En la escuelita Que queda al lado De este sitio Donde estamos Transmitiendo el programa Atendí a una señora Allá afuera Que se estaba quejando De una persona Aquí en En la CBG Que los ha maltratado Que no los trata bien Etcétera Me dio el nombre Inmediatamente Llamé A los responsables Al presidente De la CBG Al general López Hidalgo Y me informaron Que ya fue removida Una persona De la cual Se están quejando Se está quejando La comunidad Oí a otra señora Y me entregó un papel Hemos estado recabando Allá afuera Yo no sé Si tú te has dado cuenta Porque yo solo No puedo atender Todo tampoco Yo no tengo más poder Que tú De percepción Ni de organización Yo solo soy un hombre Ando con un equipo Yo solo no valgo Nada Allá afuera Están un grupo De muchachos De muchachas De hombres De mujeres Tomando nota De las quejas De los problemas Desde los más pequeñitos Que si una señora Dijo Mire Chávez Que la cocina Que nos dieron El año pasado Unas cocinas pequeñas Ya no sirven Las dos hornillas Se dañó una Tomamos nota A ver cómo Porque ella no tiene Trabajo todavía Ni su marido Tiene un grupo Tiene un grupo De muchachos Desde esos problemas Más pequeños Hasta que faltan Unos pupitres En la escuela También acabo de anotar Que faltan Unos pupitres En la escuela Que si Una puerta Que se cayó En una de las viviendas Bueno Es un equipo Que está aquí Recabando Las informaciones Yo Te oigo Con mucha atención Lo que sí No No creo Que sea cierto Es que aquí Haya un grupo De privilegiados Porque Tú creo Que estarías Acusando A gente De tu misma Comunidad De privilegiados Y yo no creo Mira aquí Todo el mundo Llegó En las mismas Condiciones De la tragedia De Vargas Aquí todo el mundo Está pasando Sus dificultades Aquí todo el mundo Tiene una gran fe Oíamos a Este muchacho Joven Profesional Oscar de la Rosa Que decía Bueno El proyecto Que tienen Ecológico El proyecto María Luisa Las dificultades Etcétera Es decir Yo con gusto Te oigo Te voy a oír Vamos a hacer Una reunión Pero no me parece Sano Que tú Estés diciendo Acusando A un grupo De tus mismos Compañeros Habitantes De pueblo Y de que son Privilegiados Todos deben ser Privilegiados Todos deben ser Oídos Ajá Dime Mire Lo que pasa Es lo siguiente Para aclarar un poquito Eso es bueno Que lo aclare Es bueno Que lo aclare En la directiva De la CV Esa persona A la que la comunidad Ha protestado Ella ha beneficiado A un grupo Que ha estado Permanentemente Alrededor de ella De nosotros mismos Esas personas Tienen bastante acceso Mucha más facilidad De comunicarse Con usted Precisamente Tienen celulares Disponen más Con más facilidad De un teléfono Para poder hablar Con usted Mientras que Habemos una población Que no hemos estado Al lado de este tipo De personas Que no tenemos Ese acceso Para comunicarnos Con usted Y plantearle Nuestras verdaderas Quejas Ahora Estas quejas Verdaderas Esta situación Real De nuestra comunidad Nosotros no queremos Plaza Planteársela Ahorita En este momento Sino una asamblea En eso Quería que habláramos Un poquito De lo que es El salario O El subsidio Porque no sabemos Que definición Lleva Que nos ha dado El FU Por el El empleo Que desarrollamos Queremos hablar De A respecto De los combos Y de la situación De las viviendas Que nosotros Habitamos Pero Como es algo Extenso Espérate Una que Esto último Que me dijiste Que es De las viviendas Que La situación De las viviendas Ajá Que nosotros Necesitamos Estar informados Pero realmente No hay nadie Que nos dé Una información Exacta Veraz Concreta De cómo Vamos a quedar Nosotros En la comunidad Con respecto A estas viviendas Si tenemos Que pagarlas Hay otros Que dicen Que no las tenemos Que pagar Hay quienes Dicen Que nunca Van a ser De nosotros Hay muchas Expectativas Y no hay Quien dé una Respuesta Oficialmente Verás Que nos dé Seguridad Sobre cuál Va a ser Nuestra perspectiva De futuro Sobre la vida Que vamos a llevar En Guri Ahora Ok Ahora fíjate tú José Has planteado Has planteado Varios temas Que yo Quiero Responderte Porque Así como tú Planteas Que eso Debe ser Tocado En una asamblea Pero claro Que aquí En este programa Radio Estamos como En una asamblea Nacional Aquí nos está Oyendo Miles Millones De personas En este instante Cuando tú Estás hablando Lo que Estás hablando Las expresiones Que estás Reflexionando Nos está oyendo Millones de personas Nos están oyendo Millones de personas Fíjate tú Tú has vuelto A insistir En un tema Que yo Yo te pido Solo Sin conocer Detalles Porque no vivo Aquí En todo caso Yo te pido Como tengo que pedirle A todos Mucha conciencia De lo que es La vida De la comunidad Tú decías ¿Por qué digo esto? Tú has dicho O has hablado De una persona De la cual La comunidad Se quejaba Sí Bueno Ya Pero es que yo Te lo acabo de decir Hace dos minutos Atrás Apenas Oí el nombre De esta persona Ahí afuera Directamente Y no me lo dijo Ningún privilegiado Me lo dijeron Ustedes mismos Yo no sé Si tú estabas allí Ahí está una señora Con una boina roja A la que yo atendí Cara a cara Y le oí María ¿Es privilegiada María? No Y por eso Ella le puso eso Pero espérate Si es privilegiada Como tú Y como todos Los que están ahí Privilegiados Porque estamos viviendo Y hemos conseguido Un nuevo camino Ustedes no están Abandonados en barracas Como hacían gobiernos Anteriores Que los mandaban por allá Para los valles del Tuy Y hagan sus barracas O cuando había derrumbes En Caracas O en Vargas Ustedes tenían Por un lado Se les caía el rancho Y no había gobierno Que los atendiera Ni nadie Que se preocupara Mucho menos el presidente Ni gobernadores Ni nada Entonces tenían que hacer El rancho Un poquito más allá Esperando el próximo invierno Bueno, ¿es eso verdad O no es verdad? Si es verdad Entonces ahora Ahora Estamos aquí El presidente Dando el ejemplo Con los ministros Con el presidente De la CBG Con los generales De la guarnición El gobernador Del estado Bolívar Bueno, oyendo Sus problemas Entonces yo creo Que todos somos privilegiados Porque podemos Expresarnos libremente Cara a cara Yo a María La oí No menos de Dos minutos Me dijo Hay una serie de cosas Hemos tomado nota Me dio el nombre De una persona A la que no vamos A nombrar por aquí Porque no se trata De estar nombrando A nadie Para lo malo Una persona De la cual se quejaban Ustedes Pedí una información Y me han confirmado Que ya fue removida De su cargo Que llegó Ajá Bueno, gracias Y gracias a qué Y gracias a usted No, 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 no Ni siquiera a mí No me den las gracias a mí Ya antes de yo llegar La habían removido De su cargo Por las quejas De ustedes La removió El presidente De la CBG El general Francisco Rangel Que tiene aquí apenas Un mes o mes y medio En ese cargo Y ha estado reuniéndose Ha llegado El coronel Chacón Que aquí está Y se ha reunido Con los campesinos Con ustedes Oyendo sus quejas El comandante Lugo Yepes Que la misma María Me acaba de decirlo Lo aló por un brazo Y le dio A este comandante Si nos quiere Y está con nosotros Ahí está Lugo Con ustedes Es decir No hay privilegiados Ahora Si hay alguno Que tenga un teléfono celular Hermano Como la persona Que ha llamado Bueno, yo no sé De quién es Si es de él O se lo prestaron Pero no creo Que por ese detalle Tú vayas a tener Ninguna razón Ética Para estar hablando De un grupo De privilegiados Porque no es bueno Ah, José No es bueno Tú tienes el nombre De un sabio De José Tú sabes Tú eres cristiano ¿Verdad? Bueno, imagínate tú José Ese nombre que tú tienes Un poco más bien Eleva un poco el espíritu Y en vez de estar acusando Al que tenga el celular De privilegiado Porque no sé Quién se lo prestó No sé cómo lo obtuvo Bueno, pero ya va Chicos Vamos a trabajar en conjunto Ojalá todos tengan No un celular Porque esa tampoco es la solución Pero sí acceso a teléfono A vivienda Dime tú si ¿Dónde vivías tú, José? ¿Cómo? ¿Dónde vivías tú antes? En Caravalleda En Caravalleda ¿Tú vivías más o menos Como vives aquí? No Realmente vivía En una vivienda Individual No era un apartamento No era un apartamento ¿Tú estás en un apartamento ¿Tienes tu esposa aquí? Sí, mi esposa y mis dos hijos Dos hijos Están en un apartamento Desde diciembre Y bastante amplio es el apartamento Un poquito más amplio De lo que era La casa que yo tenía Yo diría Fíjate tú, José Yo diría que tú Tu esposa Y tus hijos Gracias a Dios Son privilegiados ¿Sabes por qué? Yo Déjame decirte esto, José Yo hace varias semanas Cuando Hace una semana apenas Cuando llovió mucho Tú sabes que llovió mucho En Vargas de nuevo, ¿verdad? Sí Llovió bastante Me fui para allá otra vez Suspendí un viaje Que tenía a Costa Rica Y me fui para Vargas Y pasé allá Dos días con dos noches Recorrí unos barrios Donde creció La quebrada Curucuti ¿Te acuerdas de Curucuti? Sí Bueno Eso creció de nuevo Se llevó unas máquinas Bajó una avalancha grande Y se cayeron como 100 casas Y allá hay gente Todavía del año pasado Viviendo en unos galpones Unos galpones Desde hace un año Allá fui No tienen agua Los niños van a hacer necesidades Allá atrás Las ratas corriendo por allí De los mismos de la tragedia de Vargas Porque no querían salir de allá Afortunadamente ya salieron Y se les ha estado entregando viviendas Por ahí está el general Ruiz Guzmán Comisionado presidencial Para el caso de Vargas De los damnificados Se les está entregando viviendas En Acarigua Otros en Barquisimeto Y están ya felices Pero fíjate Pasaron casi 11 meses En un galpón Allá en Montesano Tú debes conocer eso En la orilla de una quebrada Que se llama Curucuti En cambio tú José Gracias a Dios Mira Unos días después de la tragedia Estabas aquí Con tu mujer Tu esposa Y tus dos hijos Tus dos hijos No han perdido No han perdido El año escolar Están en una escuelita Tienen transporte Les vamos a hacer una escuela Ahora Esas viviendas Que donde ustedes están Habitando Yo recuerdo Que el año pasado Lo dijimos claramente Ustedes recibieron Y ahí lo que ha faltado Seguramente es información De nosotros Para ustedes Pero yo aprovecho Tu reclamo Para entonces Asumir mi tarea Y mi responsabilidad De informar Claro que es una tarea De todo el equipo Ustedes no van a salir De esas viviendas A ustedes se les dijo Y nosotros somos gente seria Que eso era un comodato Por un año Yo mismo se los dije Tú has debido estar En esa reunión En una asamblea Que hicimos aquí Yo estuve Bueno entonces No deberías tener ninguna duda Un comodato Por un año Que se cumple ahora En diciembre Y los que se ganen La vivienda Así lo dije Y lo respondo Y lo ratifico El que no venga aquí A pelear Con los demás O a vender drogas O a convertirse En delincuente O que no quiera trabajar O que no quiera estudiar O que sea un problema Para la comunidad El que no haga eso El que haga las cosas buenas Pues Y se integre Como la gran mayoría Lo han hecho Con paciencia Con tesón Etcétera Pues se le va a dar Su apartamento Y con unas facilidades Inmensas De pago Que no los van a poner A dar carreras Ni cuota inicial Ni nada Por el estilo Porque eso Lo hemos recuperado Estaba abandonado Y ya tenemos Un plan Para construir Unas nuevas viviendas Aquí al lado Para que Pueblo Guri Vaya creciendo Poco a poco Incluso venga otra gente De por allá Bien sea de Vargas O bien sea Del Distrito Federal O de aquí mismo Del Estado Bolívar Entonces Por eso te digo Yo Es justo Que tú te expreses Y digas Todo lo que quieras Lo que no me parece Y te recomiendo Es que llames Privilegiados A compañeros tuyos Que vienen de la misma tragedia Que están aquí A lo mejor Han asumido posiciones De liderazgo Son dirigentes De cooperativas Que tienen la escuela La maestra Esa es una líder Por ejemplo Esa no es ninguna Privilegiada No me parece justo Llamarla privilegiada Porque haya venido a hablar Y porque yo la haya atendido Y con los niños Está trabajando hermano Enseñando a tus hijos O este muchacho Que tiene una cooperativa Agrícola y ecológica Que está proponiendo trabajo Yo lo que te llamo Es a que trabajemos Yo los voy a atender No me pidas Que los atienda a todos Porque yo no tengo tiempo Yo ando recogiendo Información Y me la llevo Y un equipo de trabajo Para atender los problemas Pero no soy yo En lo personal El que va a atender A mi no me da tiempo Uno por uno Los problemas de ustedes Ahí ustedes tienen Que tener paciencia Y mucha conciencia Como la han tenido Y así lo han demostrado Ok Mire señor presidente Mis hijos menores Son menores de un año Ninguno de los otros estudiando Los dos Han tenido problemas Con la lactosa Por lo tanto El alimento de ellos Tiene que ser a base de soya El cual no se encuentra Aquí en el pueblo de Guri Eso hace que Tienen un problema ¿Con qué? Con mis dos niños Con la leche de vaca Ajá Ajá Tienen un problema Que son intolerantes Con la lactosa Ajá No pueden tomar alimentos A base de leche Ajá Bastante Porque yo constantemente Estoy encima de los médicos Para que vean a mis hijos Yo con mis hijos Soy muy clase aparte Sí Todos somos Todos tenemos que ser Y no solo con los tuyos Con todos los niños Tú sabes que hay un poeta Que dijo El que tiene un hijo Tiene todos los hijos del mundo Todos los niños son especiales Por eso te pregunto ¿Los han visto suficientemente Buenos pediatras? Sí Realmente en el hospital de Guri El servicio de pediatría Está funcionando continuamente Para nosotros Ajá No hay una atención integral Pero por lo menos El servicio de pediatría Sí ha estado funcionando Para nosotros Ajá Eso es muy positivo Necesitamos Necesitamos Que el hospital funcione En forma completa Y continua Para nosotros Pero hasta ahora No ha sido posible Pues Pero bueno Como les estaba contando Aquí no existe La leche de soya No hay ningún comerciante Que la expenda aquí Entonces Dado la situación De pobreza de nosotros Que nosotros dependemos De un sueldito De 36 mil boliares Semanal Que nos da el FUS Por realizar una labor Yo le planteé A la señora del FUS La señora Isabel Gutiérrez Este problema que tenía Entonces me dijo Que el FUS Tenía una partida Precisamente Para la alimentación De los niños Y que ella iba A tomar las previsiones Para dotarme De la leche de la niña De los dos niños Pero eso fue hace Tres meses atrás El mes pasado Cuando volví a hablar Con ella La solución Que dio fue Que nos iban A entregar Un CETATIC Por un valor De 25 mil boliares Mensuales Que eso es otra Confusión Que hay aquí Ella primero Había hablado De que iban A ser 50 mil Después entonces Terminó siendo 25 mil boliares Mensuales Y que de ese CETATIC Entonces yo llegara Y comprara la leche Donde pudiera Solución mala Puesto que después Los CETATIC Se nos entregaron Bajo las condiciones Terminantes De que nada más Lo podíamos cambiar A ciertos y determinados Vendedores En los rubros Que ellos vendían Que eran carne Pescado Leche Huevos Y que no vendían Alimentos para bebé O sea Por ahí hubo Una irregularidad Mala Un engaño Para nosotros Y una obstaculización De que nosotros Pudiéramos comprar Lo que requeríamos En verdad O lo que necesitáramos Al momento Con esos CETATIC Y donde lo consiguiéramos Más barato Porque de paso Teníamos que someternos Al precio que tenían Esos vendedores En ese momento Pues Ya que aquí No hay competencia ¿Quiénes son Esos vendedores? Son personas De la comunidad ¿De cuál comunidad? De nosotros De ustedes mismos Personas damnificadas Ajá Personas damnificadas Que llegaron a un acuerdo Con el FU Consiguieron un crédito Compraron la mercancía Ajá Que iban a expender Y el FU Entonces Nos obligó A que teníamos Que cambiarles Estatiques a ellos Pero Por ejemplo Yo necesito Comprarle pañales A mis dos hijos Y a mí se me dan 30 mil boliares Quincenales En puros pañales Necesito comprarle Su leche Que aquí no la venden Entonces Con esos 36 mil Boliares semanal O esos 25 mil En cetatiques Que nada más Los puedo cambiar En carne Y queso ¿Qué hago? Si yo tengo Un cetatique Y no tengo Los pañales Y la alimentación De mis hijos ¿No es lo más justo Que me lo cambien Donde yo pueda Conseguir lo más económico? Mira José Ok No Yo creo que sí Yo creo que es justo Que tus hijos Tengan los pañales Que tus hijos Tengan la leche Que necesitan Porque son Condiciones particulares Ahora Yo lo que creo Y por eso quiero Que este debate Se haya alargado Y que tú Expongas todo lo que tienes Por dentro Lo que Si tenemos nosotros Que garantizar A tus hijos Porque es una responsabilidad No solo tuya Como padre Que la estás asumiendo Y te felicito Y especialmente Te felicito Porque hay padres Que son irresponsables Y que no le hacen caso A las necesidades Ni siquiera de sus hijos Y los dejan abandonados Con una mujer por ahí Empieza a pasar trabajo Yo como hombre Y como padre que soy Te felicito José A ti que estás dando Un buen ejemplo Ahora bien Más allá de tu responsabilidad También está la nuestra Con tus niños Que están pequeñitos Y tienen problemas De leche De alimentación Es una obligación Para nosotros Solucionar Ese problema particular Ahora bien De todos modos Todo lo que tú Estás diciendo Aquí lo estamos oyendo El ministro Jagua Tomando nota Yo también estoy Tomando notas aquí Para averiguar Y que me expliquen Cuáles son los detalles De eso que tú Estás comentando Pero a mí me parece Que por ejemplo Lo que tú has dicho Por eso te preguntaba De quiénes son Los vendedores De mercancías Fíjate tú Fíjate tú El FUS Le dio un crédito A pobladores De Pueblo Guri Que eran damnificados Para que se convirtieran En comerciantes Yo creo que eso Es muy bueno Sí es bueno Es una buena noticia Una buena noticia Ahora Yo no creo De todos modos Lo voy a averiguar Pero no creo Que haya sido Que el FUS Haya obligado A que ustedes Le compren A esos comerciantes Que son de ustedes mismos Y que recibieron Y que recibieron un crédito Porque la idea es esa Que ustedes no sigan Dependiendo De una bolsa de comida Que les traiga el FUS Que no sigan dependiendo Que les den la leche Que les den el alimento Sino que ustedes Poco a poco Se vayan Independizando Que vayan Obteniendo Puestos de trabajo Que vayan Produciendo Y el FUS Y felicito al FUS Por esas iniciativas Darle créditos Además de que Le han estado dando La comida Porque es una obligación Y porque Dijimos No los vamos a olvidar Ni los vamos a abandonar A su suerte Les están dando Pues y proveyendo Comida Una vivienda Abastecida Una vivienda Con Algunos implementos Mínimos Como sus camas Una neverita Una cocinita Que se yo Para que Vivan pues Como seres humanos Hasta donde podemos O sea Porque tampoco Es que nosotros Estamos llenos de dinero Para Para tanta pobreza Producto de 40 años Porque yo siempre lo he dicho Aquí no solo son ustedes Los damnificados Venezuela está llena De millones De damnificados Niños sin escuela Por todos lados Sin vivienda Gente Con hambre Son millones Bueno 80% De pobres Nos ha dejado El pacto De punto fijo Y los 50 años De tragedia Ahora poco a poco Vamos a ir buscando Los caminos Ahora Que el FU Le dé crédito A un grupo De El De los mismos Unos pobladores Que vinieron Que vinieron Cuando eran Damnificados Para que se conviertan En comerciantes Ah Eso me parece muy bueno Porque ellos están abriendo Una nueva actividad económica Y supongo yo Que entonces van a buscar Provisiones A lo mejor en Ciudad Bolívar En Puerto Ordaz No sé dónde Y vienen acá A vendérselas a ustedes Y si no ¿Dónde las van a vender? Entonces es allí donde El El trabajo comunitario La integración Entre ustedes Tiene que Profundizarse El nivel de conciencia De que no es sólo Tu problema Porque esa es una de las De las Degeneraciones Culturales Que ha sufrido Nuestro pueblo Durante muchos años La individualización Del problema Yo no digo que tú seas así Estoy alertando A todo el país Sobre eso Porque aquí se requiere Un espíritu Colectivo No se trata De ver sólo Mi problema Como el mío Es el problema Es el problema Es el problema Del otro Ajá, dime Dime Miren Usted acaba de nombrar Que nos están dando Alimentación Pero aquí hace Más de tres meses Que aquí a nosotros No nos dan la alimentación Nos dan el salario De los 36 mil bolillares Por el salario Y el Se aplique 25 mil bolillares Pero la bolsa de comida Nosotros hace mucho Hace tres meses Atrás que Me alegro mucho de eso ¿Sabes por qué? Dame un previo Dame un previo Yo me alegro mucho de eso Porque sabes lo que Nosotros no queremos Que ustedes vivan Bueno Un poco de tiempo Dependiendo de que les den Una bolsa de comida Eso fue en los primeros días En los primeros meses Ahora Fíjate tú Tú sabes cuántos desempleados Hay en Venezuela Millones Ahora yo me alegro mucho De lo que tú has dicho Que ya no te dan La bolsa de comida Es posible que algunos Que no tengan trabajo Eso lo estamos haciendo Porque acuérdate Que yo vengo de todo el país Hay mucha gente En el país Todavía en Venezuela De los damnificados Que todavía no han conseguido Trabajo Ni siquiera Les están pagando Esos 144 mil bolívares mensual Que les paga a ustedes el FUS Hay personas damnificadas Miles Que están en su casa Y no tienen nada Nada Entonces hay que darles Yo hablo por ellos ¿No? Pero fíjate tú Y esto es bueno compararlo Resulta que ustedes aquí Ya tienen un trabajo Y te están pagando Semanalmente 36 mil bolívares Bueno José Hasta ahí Es que podemos llegar Viejito Por ahora No me pida más hermano Porque si no Yo me rindo Yo no podemos más hermano Es decir Es un salario mínimo 144 mil 144 mil bolívares Es el salario mínimo Que están cobrando Los trabajadores Nosotros queremos Que eso sea Cada día más Y mejor Pero entiende Que no es tu problema Nada más Ni siquiera es el problema De los que están aquí En Guri Nada más Es el problema De millones hermanos De seres humanos En Venezuela Que están pasando Mucho trabajo Que están pasando Hambre Que no tienen vivienda Mira Tú tienes tu casita Y tu apartamentico Tienes tu trabajito Todos los fines de semana Te pagan Y si no pagas Tú reclamas Como sabes hacerlo Y estoy seguro Que te oyen Y no te atropellan Y te pagan La sexta ticket Yo voy a averiguar El general López De todos modos De todos modos Está aquí dispuesto Y ya le voy a dar La palabra Para que él lo aclare Lo de la sexta ticket Pero fíjate Les están dando Sexta ticket Tienes un trabajito Modesto Y un sueldo mínimo Tienes tu vivienda No te la vamos a quitar Vamos a incrementar Pueblo Guri Tus niños Están chiquitos Y todavía no van a la escuela Pero ahí está la escuela Aquí tienen Unas viviendas Cómodas Aquí tienen un buen ambiente Unas calles amplias Campos deportivos Bueno Seguridad Casa de la cultura Una casa de la cultura Bueno Y vamos a seguir trabajando Para atender Las necesidades Individuales Y colectivas De todos ustedes Creo Que esto es para sentirnos No satisfechos José No Yo estoy aquí No para decir Que todo está bien No bien bueno Que tú digas Todo lo que estás diciendo Yo tomo nota Pero caramba También yo tengo que pedirte De manera muy humilde Como ser humano Que además de esas críticas Que tú estás haciendo Y que me obligan a mí A averiguarlas Y a reflexionar Delante de todo el país También mira Que reconozcas Al Guito Vale No a mí No no Al Guito A la gente que Cónchale José Que te ha tendido la mano Vale Creo que es nobleza Lo que Se requiere un poquito de nobleza A tus mismos compañeros Que están allá afuera A tus vecinos Que han formado esta comunidad Aquí con tanta alegría Con tanto optimismo ¿No te parece José? Es correcto Señor Presidente Es más Para despedirme Quería explicarle Yo estoy orgulloso No solo de usted Como el mejor presidente Que hemos tenido Sino que estoy orgulloso De pertenecer A Pueblo Guri Porque Estoy en medio De una comunidad Aguerrida Luchadora Que es capaz De pasar incluso Por cualquier tipo De adversidad Y sobreponerse Porque eso Somos la gente Que venimos de Vargas Gente que Estamos acostumbrada A luchar contra las adversidades Y este pueblo Está muy contento Con usted Presidente Y bueno No le digo más nada Presidente Simplemente que yo Quiero tener la oportunidad De participar En la reunión Que usted va a hacer Al final Bueno José Te agradezco mucho Esta conversación Larga que hemos sostenido Y yo al final Mira Creo Que Me alimento mucho Con tu conversación Con tus reflexiones Con tu Palabra ¿No? Y me da mucho gusto Hablar con un venezolano Como tú Que sabe expresar Lo que piensa Lo que siente A nombre De su familia Y a nombre De los demás Que Dios te bendiga José Y más tarde Nos vemos seguramente Presidente Muchas gracias Acá están los estudiantes De la escuela básica Bolivariana Pueblo Guri El Escuela Mira Espérate un segundo Teresita Aquí tengo un dato Resulta que hay 106 embarazadas En Pueblo Guri ¿Tú sabías eso? Sí ¿Cuánto? 106 embarazadas Bueno Vamos a tener Población nueva Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Un pueblo que está creciendo Ahora me dicen Que Bueno Aquí me dicen El plan Bolívar 2000 Tiene todas las canastillas Para las 106 embarazadas Del Pueblo Guri Yo felicito Una vez más Al plan Bolívar 2000 Al general López Hidalgo Que está dirigiendo Esta operación Junto al gobernador Ahí están los dos Los dos ligaditos El gobernador Que ya vamos a darle La palabra también Después de oír a los muchachos Yo quiero que hable El gobernador Y también le dé un saludo A toda la gente de Bolívar A Guri Y al general López Hidalgo Vamos a ver muchachos Allá los estoy viendo ¿Qué tal? Acá están los estudiantes Presidente De la escuela básica Bolivariana El planteamiento Que ellos van a hacer Es un canto del alma Es un canto Que ellos sienten Porque esta es La tierra de la esperanza Como ustedes lo referían A ver qué dicen Los muchachos ¿Qué van a decir ustedes? Estudiando Escuela básica ¿Cómo se llama La escuela básica? Escuela básica Bolivariana Bolivariana ¿Qué tal muchachos? ¿Quién va a hablar ahí De esos líderes? Vamos El planteamiento Que ustedes les tienen Al presidente Vamos Ajá Que no oímos nada Por aquí El planteamiento musical Ya van a oír Ah Música Siento al Caribe Como una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy de cielos, selva, nieve y volcán Que al andar Llego y estela Soy de cielos, selva, nieve y estela Lo que sé que quiero Tiene que ser Soy de afro, fuego y escuela Y así Me gustará Como una flor De Venezuela Feliz Son los muchachos De la escuela básica Bolivariana De Pueblo Guri Cantando Que nunca Ya se dominicen En vida Al viento Y al sol Y tus recuerdos Al atardecer Te harán Con todo el camino Con todo el camino Y tu encuentras Que el dueño Me iré Por estos mundos De Dios Y esa luz Alza que sube A mi voz Mi querer De su canción Que el dueño Que el dueño Quiero la intensidad Y del río A la huelga Y del río Un grito Que temprará Nueva frontera Y si un día Tengo que naufragar Que el timón Rompe mi cera Que te da Mi cuerpo Tebra del mar Que te desvuela Y si un día Tengo que naufragar Que el timón Rompe mi cera Que te da Mi cuerpo Llega del mar Que te desvuela Que te desvuela ¡Bravo! Presidente, cada uno Se va a identificar Con su nombre Para que usted los oiga Su nombre, mi amor Y tu edad Sara Bermúdez Y tengo 17 años Sara Y tengo 16 años Yoselin Tengo 8 años Geraldín Y tengo 16 años 16 Y Marcarico Tengo 10 años Julián Martínez Tengo 15 años Víctor Castillo Tengo 15 años 15 años Frencarico Tengo 15 años 15 años Fren es el cuarto bate Tengo 13 años Frenge Pared 17 años Arturo Vázquez 17 años Muy bien, mi amor ¿Qué le plantearías tú Al presidente? Él te está escuchando En estos momentos Bueno, que... Hola, presidente ¿Cómo estás? Hola, mi vida Aquí los estoy viendo Que Dios te bendiga Han cantado muy bien Pero... Gracias Un coro hermoso Extraordinario Gracias Mire, este Le quería dar las gracias Por todo lo que nos ha dado Este... Que estamos muy bien Gracias Este... Mira, ¿sabes una cosa? Ajá Yo recibo tus palabras Así como que... Muy emocionado ¿No? Porque... Yo como tengo... Míos... Que me ha dado la vida... Cinco hijos... Y algunas... Unas muchachas un poco más... Un poco mayores que tú Pero yo... A todos ustedes los veo como mis hijos ¿No? Como multiplicados Y yo recibo esas palabras Con... Aquí en mi corazón Pero de todos modos Déjame decirte ¿Cómo es que tú te llamas? Jessica Jessica ¿Tienes cuántos años? Trece Trece años, Jessica ¿Y qué estás estudiando? Octavo grado Octavo grado aquí en el... Aquí, sí En la unidad educativa ¿Cómo se llama? Unidad educativa integral Este... Pueblo Guri Pueblo Guri Y esa... Esa unidad educativa ¿Cuándo comenzó a funcionar? Este... Desde... Desde que llegamos aquí a Guri Nosotros estábamos primero En el doctor Francisco José Duarte ¿Dónde es esto? De aquí De aquí mismo Ah, y después se separaron Ajá Y después... Ahora tienen la unidad propia Ajá Este es el nombre que le queremos poner A nuestra unidad educativa ¿Y las instalaciones cómo andan? Bien, chévere, todo fino Sí ¿Y tienen campos deportivos? Sí ¿Tú qué deporte practicas? Yo, este... El que sea que venga El que venga Patino todo deporte Te gustan todos los deportes Pero ahí, ¿qué practican? ¿Volibol juegan ahí? ¿Volibol, este... ¿Tú juegas volibol? Sí ¿Y softball? ¿Ah? ¿Sosball? Sí ¿También juegas softball? Me encanta softball Ah, pero tú juegas Ah, no No, pero si juegas volibol Sí ¿Y corre? ¿No hacen atletismo aquí? ¿Ah? ¿Atletismo? No No Porque no tenemos una piscina Una piscina, una anatación Ah Bueno, mira, una cosa, fíjate tú Yo lo que te iba a decir es que no hace falta que me des las gracias Porque en verdad es una responsabilidad nuestra, velar por ustedes, por su vida, por su educación, por su salud Pero recibo eso como una flor en el corazón y la canción es la mejor recompensa Y verte la cara sonreída, esa sonrisa tan linda que tienes Gracias Esos ojos de los muchachos allá que están tan contentos, esos ojos de vida Eso Así que, bueno, que Dios los bendiga a todos y seguiremos trabajando para que cada día tengan una educación más integral La salud, la educación, el deporte, la vida, la cultura Ustedes, esa canción, bueno, imagínate ustedes que bonita la han cantado Tienen una coral Ah, tienen una coral Gracias Si no la tienen ahí, está ya lista para formarla Ah, no Hacen actividades culturales en el liceo Sí ¿Qué actividades hacen? Este, como, bueno, muchas, cantar, todo Nosotros tenemos una casa cultural en Cachamá y una aquí en La Llovina Ah, tienen dos casas culturales, ¿hacen teatro ahí? Sí Sí, teatro, ¿tú te has metido en alguna obra de teatro? No No ¿Qué te gusta? ¿Pinta, no pinta? No, me gusta el teatro, nada más que no he tenido la oportunidad de meterme en una, en alguna Me gusta cantar, este, el teclado, tocar instrumentos musicales, me gusta mucho ¿Qué tocas? ¿Qué instrumentos tocas? Este, me gusta el piano, ahorita me fascina el piano ¿Pero estás tocando piano? Estoy ahí aprendiendo ¿Pero aquí tienen piano? Sí Ah, qué maravilla Ah, qué maravilla, qué maravilla, tienes que aprender, eso es maravilloso Bueno, yo te felicito de a ti y a todos, les deseo que tengan una vida feliz aquí por muchos años Y que sigan creciendo esas familias, esa felicidad Claro Y que ustedes vivan como merecen ustedes que son jóvenes de esta Venezuela nueva Y bueno, sigan ustedes estudiando y luchando, construyendo el futuro que es de ustedes Y de los hijos que algún día tendrán ustedes Gracias Dios te bendiga mi vida Chao Jessica Ajá Dios te bendiga Amén Gracias mi amor Chao Chao Presidente, y aquí hay una niñita de cuatro años que nos ha estado siguiendo durante todo el tiempo ¿Otra morrocoya? Carelis Morales, no tiene una morrocoya Ella quiere recitarle a usted un poema Muchachos, vamos a cargar a la niña para que el presidente la pueda ver ¿Cómo se llama la niña? Carelis Morales Pero, Carelis, pero carga una cinta azul en el... Carelis Hola, Carelis Hola, mi amor ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Dios te bendiga, mi vida Carelis, dime pues ¿Cuál es la poesía? Habla, pues Gracias, señor presidente, por esta oportunidad Aunque para esta mentira, esta es una realidad Yo tenía una casita, ahora un apartamento donde yo quiero vivir Una alegría sin tormento, gracias, señor presidente Solo le quiero pedir que usted siempre esté pendiente Pero qué bueno, vamos a aplaudir a esa muchacha Dijo poesía, dijo poesía, dijo de todo Y además tiene una cinta azul en la frente Le rodea la cabeza, la linda cabecita Lo que pasa es que la cinta está volteada, presidente Pero la cinta dice, viva Chávez Ah, está volteada Bueno, lo tiene Dime, mi amor, a ver Mándale un beso al presidente Un beso, te quiero mucho A ti y a todos los niños del país Se llama Carelis Morales Carelis Morales Bueno, los niños, los jóvenes Bueno, Teresita, gracias Mira, vamos a venir al estudio Y hemos oído Hemos oído a todos Hemos oído a los jóvenes A los niños Hemos oído a la comunidad Hemos oído a José con sus críticas Y sus reclamos y sus aportes Hemos oído a la maestra A Mariela A Oscar de la Rosa A joven profesional A Jessica A los jóvenes Es allí una comunidad Con muchas dificultades Claro está Pero que está sobreponiéndose Decía José Orgulloso de ser miembro De Pueblo Guri Porque es una comunidad Que ha salido de Bueno, de allá De aquellas garras Del fin, del más nunca Y están aquí sembrando Con su amor Con su angustia también Con sus dificultades Pero con mucha fe Un nuevo pueblo Pueblo Guri Cuenten con nuestro apoyo De todo el gobierno nacional Del gobierno regional Gobernador A ver, ¿qué nos tiene el gobernador Antonio Rojas Suárez? Que hemos Con quien nos acompaña Desde ayer En este recorrido Por el estado Bolívar Aquí en Pueblo Guri El gobernador bolivariano Antonio Rojas Suárez ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo te sientes de gobernador? ¿Cómo está presidente? Es un realmente Primero un compromiso enorme Y un orgullo muy grande De estar gobernando Al estado Bolívar Como usted lo acaba de decir Un estado con tanto potencial Con tanta riqueza Y sobre todo Con esa juventud Como la que acabamos de ver ahora De compatriotas Que vinieron Lanzados desde por allá Desde el estado Vargas Desde el umbral Como usted lo acaba de decir Del más nunca Escuchamos un canto de esperanza Un canto que conmovió A Venezuela ahorita Y a todo el alma A mí particularmente Me cimbró el espíritu Escuchar ese canto de esperanza Un canto de alegría Un canto de fe Y de confianza La plena fe En esa Venezuela Que estamos creando Y que estamos seguros Vamos a sacarla adelante Con el trabajo solidario Pero sobre todo Eso invocar a la solidaridad Hace un año Venezuela se sacudió Por una tragedia Como nunca En la historia Contemporánea De nuestro país Y hoy vemos Un pueblo Un pueblo que Prácticamente Es como Un pueblo Que nace en la tierra prometida Ellos fueron lanzados Como un éxodo El éxodo bíblico Pasando por Todas las penalidades Por todas las plagas Y sin embargo Aquí están Unidos Solidarios Fíjate Antonio Cuando nosotros Llegamos acá El año pasado Pues no teníamos En verdad Un gobierno regional Que nos apoyara No, todo lo contrario Eran unas rivalidades Eran unas dificultades Eran trabas Así que Contra toda Incluso una oposición Acá Falta de apoyo Esta comunidad Se terminó acá Y sí Ahora estamos unidos Sí, unidos todos Ahora fíjate Llegaron aquí Inicialmente Mil novecientas Cuarenta y ocho Personas Personas Y hoy hay Dos mil doscientas Diez personas Ha venido creciendo Pueblo Guri Quinientas catorce Familias Y además con la noticia Que tenemos De que hay Cientos seis mujeres Embarazadas Esto significa Bueno que A fin de año Tendremos A lo mejor Qué sé yo Cuarenta niños ya ¿Cuántos niños Habrán nacido aquí En un año? ¿Quién tiene ese dato Por ahí a la mano? No lo tenemos Porque yo vi Ah Chacón ¿Cuántos? Doce 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 En este año En este año Y ciento seis Que vienen por ahí Camarita Vienen en camino Vienen en camino La cigüeña Viene una Manada de cigüeña Por ahí ¿No? Una andanada Estamos esperándolos Para recibirlos Y van a nacer En una nueva Venezuela Como todos los niños Que van naciendo Y lo importante Y lo importante Es que es fruto Precisamente De ese sacrificio Fruto del amor De un pueblo Que está aquí Asentado Yo creo que es un pueblo De esperanza Definitivamente Podemos decir que Pueblo Guri Es el ejemplo De lo que es la creación De un pueblo De la nada Porque este pueblo Está abandonado Un pueblo fantasma Hoy está lleno De muchísima ilusión De muchos niños Que están soñando Por construir Esa patria nueva Y desde el estado Bolívar Por supuesto Conjuntamente Con la Aquí hay una ventaja Tremenda En el estado Bolívar Que hay que resaltarla Primero Tenemos la corporación Venezolana de Guayana También Que es un potencial De apoyo Extraordinario Para el gobierno Tenemos al ejército Y una guarnición Que está en toda Venezuela Porque este esfuerzo Es en todo el país Por primera vez Se ha visto En ningún gobierno Yo creo que muy pocos En América Latina Y en Venezuela nunca Que el pueblo Y la fuerza armada Unido Están construyendo Un país Un futuro Y ese esfuerzo Ha sido Solidario También por supuesto El pueblo unido La solidaridad De nuestro pueblo Y el esfuerzo Antes no prosperábamos Porque había división Era como un cuero seco Y cada quien Estaba hablando Por una punta Ahora no Ahora todos Agarramos ese cuero Nos lo montamos encima Y vamos A un rumbo definido Es bueno Informar al señor presidente Para no quitar Tanto tiempo No sé Pero hay cosas Importantes y positivas También para Para nuestro futuro Para acá Para el estado Ya hemos estado Conversando Como le informaba En el helicóptero En el viaje Con el gobierno De Brasil Para traer maquinaria Agrícola Para acá Para el estado Con una Vamos a financiarla Cinco años Con una tasa De 8,5% Para empezar A conformar Las cooperativas Agropecuarias Aquí en el estado Y aquí en Pueblo Guri Vamos a Conjuntamente Con la corporación Venezolana de Guayana Y el plan Bolívar Y el plan Bolívar 2000 Aparte de las microempresas Que se están creando A empezar A rescatar Eso que usted decía La vuelta al campo Porque este municipio Especialmente Tiene un potencial Agrícola Extraordinario Pecuario Y piscícola Donde podemos crear Incluso recursos Para abastecer No solamente Nuestra demanda interna Sino pensar En el mercado internacional Pensar en exportar Para hacer de Pueblo Guri Empresarios Y a mediano plazo Convertirnos también En un potencial exportador De recursos Desde aquí Desde el estado Sí, fíjate tú Que yo creo Antonio Que ese es uno De los retos Para Pueblo Para nosotros Y Pueblo Guri Y todos los pobladores Es consolidar Ahora Pueblo Guri Como un pueblo productivo Que tenga una base Económica sustentable Eso de las microempresas Y ahí está también La CBG La CBG Están los ministros Está el gobierno Regional Nacional La alcaldía Un espacio urbano De calidad Una relación armónica Con la naturaleza Bueno El modelo participativo Que se está sembrando aquí Consolidarlo Bueno Y para ello Tendremos que seguir Trabajando muy duro Con todos estos proyectos Y el proyecto Que más adelante Después del programa Vamos a estar revisando Convertir a Pueblo Guri En un pueblo productivo Y comenzar la expansión En una segunda fase Por eso ya Para concluir Señor Presidente Yo diría Que de verdad Pueblo Guri Pueblo Guri completo En total Y todos sus habitantes Que ya no vamos a llamarlos Dignificados Si no habitantes O ciudadanos De Pueblo Guri Son privilegiados De estar aquí En esta tierra Tan bella Y tan hermosa De verdad Y gracias a ti Por tu apoyo A la gobernación ¿Qué nos tiene que decir A ver El comandante De la guarnición Acerca de todo esto De Pueblo Guri El problema El problema De ese estatije Y algunas otras cosas Felicitaciones A general Melvin López Hidalgo Y a todos los oficiales Y soldados Guardias nacionales Toda la Fuerza Armada Por cierto Que aquí Está apareciendo Un medio de difusión Del plan Bolívar 2000 Este es el número uno Ahora en noviembre Está apareciendo Angostura 2000 Es el órgano divulgativo Del proyecto Bolívar 2000 En el estado de Bolívar Así que Felicitaciones Cuando la guarnición Tiene un mercado popular En la avenida Libertador En Ciudad Bolívar Verdad Que está funcionando Muy bien Bueno En las primeras de cambio La solución inmediata Era que ellos Se dirigieran A Ciudad Bolívar Para Con la misma gente Que tenía bastante Que abaratado Digamos los costos De la cesta básica Cambiar allá El cesta tica Y ellos se dirigen allá En qué vehículo Cómo van allá Bueno De diferentes formas Por lo general Hay que decir la verdad Por lo general Iban por sus propios medios Por lo general Verdad En la medida de las posibilidades Se les daban las facilidades Pero por lo general Porque querían ir a pasear Etcétera Iban allá a Ciudad Bolívar Allá cambiaban Sus cesta tica Y se venían con Con esa comida Y los insumos de allá Pero Era necesario Aquí tenemos cooperativas Que están naciendo En Pueblo Guri Y hay que reforzar Aquí hay panaderías También En Pueblo Guri Y hay gente Que tiene allá Se está organizando Panadería Para ventas Que está gerenciada Por ellos mismos Por ellos mismos Que llegaron de Vargas Todo Sí señor Todo se está haciendo Con pobladores de Vargas Aquí no hay ninguna persona Que venga de afuera A hacer negocio Con ellos Como un mercado cautivo Son ellos mismos Los que han hecho Las propuestas Ellos no se han ido organizando Nosotros apenas Lo que hemos hecho Es colaborar Para orientarlos Con un equipo de trabajo Lógicamente Entonces Esa cesta tica Se les dio a ellos Y Lógicamente Están buscando su comida El FUS ¿A cuánto asciende La cesta tica? Porque José dijo Que inicialmente Le habían dicho Que eran de 50 mil Después le dieron 25 mil bolívares Son 25 mil bolívares En este momento Ajá Esa pregunta Eso es adicional A su sueldo Básico Ellos reciben Ellos reciben Su pago normal Por el trabajo Que están realizando Y reciben el cesta tica Para alimentar Es adicional pues Exactamente O sea que Un trabajador Por lo menos José O cualquiera Hugo, Pedro Juan, Gratitud Cualquiera de nosotros Que reciba 144 mil bolívares Mensuales Que es el salario básico Correcto Recibe además 15 mil bolívares Con la cesta tica Correcto Esto serían entonces 159 mil bolívares 169 mil bolívares Perdón Sí Cesta tica son 25 mil Perdón, perdón 25 25 Yo había anotado 15 169 mil bolívares Redondeando Salario Agregándole la cesta tica Es correcto Ahora Claro, fíjate tú Yo comentaría lo siguiente Entre la bolsa de comida Que venía ya Ahí no había ningún tipo de flexibilidad Ese es correcto Tú recibes tu bolsa de comida Y es lo que Lo que podamos darle Así es Que se les suministró Durante varios meses Entre la cesta de comida Y la cesta tica Que ya tú tienes libertad De ir a un mercado A pedir que si pollo Que si leche Que si carne Así es Por supuesto que es un paso Más hacia adelante Así es Y además se está asumiendo Que la cesta tica Es parte de Prácticamente del reconocimiento A su trabajo Además del salario mínimo Sí, señor Es decir, es un paso más Hacia la solución Justa del problema Para no tener O no fomentar Aquello de que hay que estar Regalando comida Cosa que no es Normal Sino que poco a poco Todas las personas Vayan saliendo De esa situación Transitoria Y producto de la emergencia Y vayan tomando Su vida normal Su vida digna Su vida útil Como tiene que ser Así lo entiendo yo Eso es correcto Señor presidente Eso nació precisamente De ellos mismos La petición Y así se le está dando Una respuesta Esa pregunta La hicieron en un programa Que tenemos acá La Fuerza Armada Y la comunidad La transmitimos De acá mismo Antier De aquí mismo De Polo Guri Y esa pregunta La hizo uno De los pobladores Venidos de De La Guaira Entonces la respuesta Que le daba Era esa Mire Si son ustedes mismos Los que están tratando De solidificar ¿Verdad? Su estatus de vida Aquí en Polo Guri Ustedes tienen que ayudarse No debe haber envidia Debe haber colaboración Deben integrarse Es decir Estamos ayudando Por un lado A la granja María Luisa Como ya se lo hubiéramos dicho Con 250 millones A través del proyecto Volidad 2000 Por otro lado También ayudamos Ellos hicieron En esa misma oportunidad Que yo vine Respondiendo a su Lo que usted me pidió Que viniera acá A resolver esos problemas Bueno Ese mismo día Fuimos a ver La fábrica de ropa En virtud De que habían hecho El curso De que estaban Las maquinarias allí Y que no se estaba Haciendo nada Y que ellos Estaban necesitando Ya al comienzo De clase También uniformes Y monos Etcétera El plan Bolívar 2000 Le compró Todo el material necesario Y ellos están En este momento Produciendo ropa Produciendo camisas Produciendo pantalones Faldas Produciendo monos Inclusive ¿Dónde tienen Esa fábrica? Lo tienen acá Está en Aquí mismo En Pueblo Guri Aquí mismo En unos galpones En unos galpones En unos galpones acá Y ahí están Habitantes de Pueblo Guri Que recibieron curso Del INSE Eso es correcto Del INSE Que aprendieron a hacer la ropa Y hay que buscarle Incluso más mercados Eso es correcto Hay que ayudarlos A buscar más mercados Allá en Ciudad Bolívar En Puerto Ordaz Así como allá en Guarumito En Guarumito Están haciendo Franelas para los militares Para la Fuerza Armada Están haciendo medias Están haciendo Sábanas ¿Cómo se llama esto? Lencería Están haciendo fundas De almohadas Almohadas Y tienen el mercado asegurado Eso es correcto En colegios La Fuerza Armada Diversas instituciones Etcétera Eso es lo que está previsto Precisamente En el primer accionar ¿Verdad? En esa formación Que se tomó Yo conversé Con el señor gobernador Le dije Pues esto Que estábamos resolviendo Acá para Trabajar integradamente Como lo estamos haciendo En efecto Y él me dijo Caramba Que bueno De general Porque A mí eso me permite También En vez de estar comprando Ropa a otras fábricas De lado afuera Comprarle Los uniformes Y lo que sea necesario Los insumos Y no estamos hablando Solamente De los escolares Estamos hablando también De la sábana De la funda Que necesitan Los ambulatorios Que necesita El instituto nacional Del menor Los hospitales Los hospitales Etcétera Eso es el resultado O es la solución Que le estamos hablando Bueno Melvin De verdad que te agradecemos Mucho Esa aclaratoria Y felicitaciones A ti A toda la guarnición A todos los integrantes De la fuerza armada Y adelante Adelante Que como tú bien lo sabes Como soldado Y compañero De muchos años Aquella Aquella máxima Bolivariana Sigo la gloriosa Carrera de las armas Solo para lograr El honor Que ellas dan Para libertar A mi patria Y para merecer Las bendiciones De los pueblos Ahí estamos Cumpliendo con la consigna De Bolívar Muchas gracias Melvin A ti y a todo tu equipo Bueno ahí tenemos también Entre nosotros Al presidente De la corporación Venezolana De Guayana Gobernador Jefe de guarnición Jefe y comandante De la guarnición militar Y presidente De la CBG Un trío Que no es de los panchos Aunque hay uno Hay uno que se llama Francisco Que es precisamente A quien vamos a escuchar ahora El general Francisco Rangel Gómez Francisco Primero que nada Felicitaciones Como ya lo he dicho Porque sé que en el poco tiempo Que tienes acá Has comenzado A ganarte El cariño Y el afecto De los trabajadores De los empresarios De los dirigentes Del pueblo de Guayana Y eso es lo que se quiere La nueva CBG Con verdadero liderazgo Y con capacidad Gerencial Y humanista Para solucionar Los problemas Y para echar a andar Los grandes motores De esta tierra Que es Tan significativa Para el futuro Glorioso De Venezuela Bueno Muchas gracias Presidente Realmente Como le he dicho Muchos amigos Compañeros Que me han llamado Y con quien he hablado Cuando me preguntan Como me siento Aquí ahora Pues yo he dicho Que me siento triste Y muy feliz Me siento triste Porque No puedo entender Como una corporación Con tanta potencialidad Como es la CBG Pues se encuentre En el estado En que la estamos encontrando Con una cantidad De problemas increíbles Pero me siento Muy feliz también Porque Como bien lo dijo El señor gobernador Pues esta es la tierra De las oportunidades Y en esa tierra De las oportunidades Está precisamente La corporación Venezolana De Guayana Que lo digo En este momento Y lo he venido diciendo Y lo seguiré diciendo Es la alternativa No petrolera De nuestro país Aquí en Pueblo Muri Pues la corporación Pues ha hecho gala Pues de su experiencia En el desarrollo De urbanismo Todos sabemos Que la corporación Desarrolló Puerto Ordaz Y ha desarrollado Grandes obras De interés nacional Como son todas Todas estas represas Y toda esta cantidad De empresas que tenemos Y esa misma experiencia Ha sido utilizada En Pueblo Muri Yo creo que Ha sido un factor Determinante Para que Este desarrollo Haya tenido El éxito Que ha tenido Que considero Verdaderamente Son los Los amigos Los hermanos De Vargas Que creo que En todo el país Están En mejores condiciones Con respecto A esto pues Existe un plan No solo Para Pueblo Muri Sino para salir A otros sectores Como los Yopitos Y otros sectores Que están aquí Aledaños Y en general En el estado Bolívar Que es lo que queremos Presentarle Posteriormente Al programa Para que Veamos Cómo se puede hacer De esta Experiencia Que se está teniendo En este momento En Pueblo Muri De un modelo Pues Para todo el país En ese sentido Aquí en Pueblo Muri Como ya lo hemos venido Escuchando Se ha trabajado Muy fuertemente En el aspecto De salud En el aspecto De educación Con un preescolar Con un maternal Con primaria Completa Y bachillerato Completo Que tenemos Excelentes instalaciones Dispuestas para ello Incluso eso Ha generado Empleo En 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 el pueblo Además de eso Está previsto El proyecto María Luisa Bien lo dijo El general Melvin López Con un aporte Muy importante Que nos va a permitir El arranque Del proyecto Ya tenemos La planificación Hecha Pero hacía falta Ese motor Que es el dinero Inicial Y Con respecto A las empresas De confección Textil Que tenemos Aquí Ya montada Que es manejada Prácticamente Por damas De De Pueblo Muri Este Nosotros estamos Dando instrucciones A las empresas Para que los uniformes De los trabajadores También sean adquiridos Aquí Por lo menos En una parte Inicial Y con eso Creo que estamos Dando un empujoncito Más A ese ciclo Económico Que se está formando Aquí En el pueblo A fin de cuentas También había Otra inquietud Perdón Que era Una cooperativa Para transporte Nos comunicamos Con el ministro Esqueda Nos comunicamos Con Fontur Con el coronel Carrizales Y la respuesta Fue definitivamente Inmediata Y Este Ya prácticamente Tenemos los autobuses Y ¿Cuántos autobuses Vamos a Este Inicialmente Ellos estaban pidiendo Aproximadamente Creo que 15 autobuses Pero se hizo un estudio De factibilidad De manera de que Garanticemos Que el proyecto Tenga viabilidad Y tenga sustentabilidad Se hizo un estudio En CBG Y vamos a comenzar Con tres autobuses Para una ruta De Pueblo Guri A San Félix Una ruta Una ruta De Pueblo Guri A Ciudad Bolívar Y creo que la otra Es Puerto Ordaz Es una cooperativa Es una cooperativa De las personas Aquí Aditantes De Pueblo Guri Pero ya está registrada La cooperativa No, le estamos terminando Ya todo lo que es El papeneo Pero ya prácticamente Está listo Esa es una Vía que hay que En la que tenemos Que insistir Las cooperativas Y ahora que tenemos Esta sabia constitución Donde se establece El cooperativismo Como un componente Fundamental Del nuevo modelo Económico-social Venezolano Eso puede ser Y debe ser Y va a ser Una Un gran espacio Para el desarrollo social Y el desarrollo económico Serían tres autobuses Que llegarían ¿Cuándo, Francisco? Debería haber llegado Hoy Señor presidente Para que usted viera Uno de los modelos De los autobuses Sin embargo No estoy seguro Realmente Si llegó Si llegaron Si llegaron Pero si no Ya la semana que viene A lo mejor Vienen cruzando el puente A lo mejor Vienen cruzando el puente ¿Qué dice Chacón? Que está ahí Ah, ya llegó uno Ya llegó uno Lo vamos a ver Lo vamos a ver Al coronel Carrizales Que es el presidente Del fondo de transporte urbano Al ministro Esqueda Que está con nosotros Por la rapidez Y la diligencia Y esto es muy importante Porque en verdad Estos proyectos Son proyectos Emblemáticos Emblemáticos Y tenemos que Concentrar esfuerzos Para no solo Que se mantengan aquí Sino que se desarrollen Me refiero al proyecto Pueblo Guri Al proyecto Pueblo Guarumito Al proyecto Chaguaramal Y otros proyectos Que son para nosotros Emblemáticos Porque son Orientan El esfuerzo estratégico Del gobierno Presidente Fíjense que aquí Este Hay algunos proyectos Que se están derivando De los grandes proyectos De la CBG Nosotros hasta ahora En Venezuela Lo que habíamos explotado Era el lomito Del hierro Teníamos la mina Sacábamos Lo mejor de allí Y eso era Lo que se estaba utilizando Sin embargo Ahora se está montando Por parte de Ferro Minera Una planta de concentración De hierro Que esta Es precisamente Para sacar aquel mineral Que no tiene El más alto tenor Pero con unas aleaciones Se llega a ese tenor Que se necesita Para este El resto de los derivados ¿Dónde están montando Esa planta? Todavía está en proyecto Pero ya El proyecto está muy avanzado ¿Y los capitales De dónde van a venir? Todavía no se ha lanzado Pero el proyecto Está casi listo Para lanzarlo Ahora Para que esta planta funcione Se necesitan 25 mil toneladas De almidón de yuca Al año Almidón de yuca De yuca Nosotros tenemos La tierra Se le echa yuca al hierro Yo no sabía eso Pero con eso se mejora ¿No? El tenor Y resulta que nosotros Tenemos las tierras Aquí mismo En el sector Tenemos las personas Apropiadas para la yuca Apropiadas para la yuca Entonces es un proyecto Que va a arrancar Y que va a traer beneficios Increíbles Para una cantidad No solamente Han calculado ya La cantidad de hectáreas De yuca Que habría que sembrar No tengo los datos En este momento Pero ya están calculadas Ya están calculadas Bueno Esa es una buena noticia Y así como esa ¿Cuántas más? ¿Cuántas otras irán saliendo? Proyectos de pesca Estábamos comentando El año pasado Y este año Con el ministro Montilla El ex ministro Montilla Ahí en el lago Gurí Hay un ¿Cuán potencial pesquero Hay allí? Turístico Empresas de turismo Y ahí la fuerza armada La gobernación El plan Bolívar 2000 Ese turismo ecológico Por todos estos lagos El río El salto ángel Bueno La gran sabana Que está allá Del otro lado Del lago del Gurí Esto va a ser Sin duda Un gran proyecto Bueno Francisco Agradezco mucho Vamos ahora A ver El proyecto completo Y a sobrevolar Parte de la zona Y a atender un rato A la gente Por supuesto Para llevarnos Sus necesidades Sus opiniones Aunque ya tenemos Algunas recogidas Bueno Gracias Esqueda ¿Qué nos dices tú De ¿Cuándo es que se acaba La Ya le quedan pocas horas Al monopolio De las telecomunicaciones? Se acabó Un monopolio Que duró ¿Cuántos años Esqueda? Bueno Imagínese usted Presidente Esto realmente No tengo El La edad A la mano Pero posiblemente Diosdado Cabello Quien está al teléfono Desde Caracas Nos pudiera informar Con más detalle Pero ciertamente Como usted lo Afirmó Mañana 27 de noviembre Concluye O termina Oficialmente El monopolio De la CAM TV Y esto permite La apertura De Empresas Diferentes A competir En el mercado De las telecomunicaciones Esta es una opción Que le estaba Restringida A los venezolanos Por años atrás De manera pues Que ahora Tendremos que Acostumbrarnos Tal como lo dicen Los medios De comunicación social En el día de hoy A un nuevo Tipo de relación Donde es el usuario La persona Que predominantemente Será la que Seleccionará El ente Que le prestará El servicio De telecomunicaciones Se abre Un mercado De competencia Donde el gran Beneficiario Va a ser precisamente El usuario El gran usuario Venezolano Esta semana En consejo de ministros Se aprobó Después de una Segunda discusión O se aprobaron Los tres principales Reglamentos Que van a permitir El inicio Del proceso De apertura A partir de mañana El reglamento De interconexión El reglamento De habilitaciones Administrativas Y el reglamento De apertura De la telefonía Celular Por supuesto Estos tres Reglamentos Lo que hacen Es complementar Y soportar La ya Recién nacida Hace meses atrás Ley orgánica De telecomunicaciones Instrumento jurídico Moderno Quizás Uno de los más Modernos del mundo En materia De telecomunicaciones De manera De manera Que para resumir Y tal vez Oír un poco Su opinión Y hay la palabra Diosdado Cabello Lo importante Anunciar para el país Es que mañana 27 de noviembre Del 2000 Se acaba El monopolio De la Cante B En la República Bolivariana De Venezuela Y se le da La oportunidad A otras empresas A que entre En ese mundo De la competencia En beneficio Del colectivo Nacional Bueno Gracias Ministro Esqueda Y así como Se acaba mañana Ese monopolio De cuantos años También Se irán Acabando Los monopolios En Venezuela Por ahí viene La ley de tierras Otra vez La comento Los terratenientes Y la El monopolio De la tierra El monopolio Del capital El monopolio Pocas personas Que se adueñaron Aquí De grandes Empresas De grandes Negocios De tierra De dinero Etcétera Y conformaron Un sistema Económico Social Tiránico Contrario A la existencia Humana Queremos democracia Política Democracia Económica Democracia Social Esa es la revolución Está en marcha Una revolución Que no tiene vuelta atrás Tenemos a Diosdado Cabello Si en línea Nos decías Queda Y fíjate Diosdado Antes de oír Tus reflexiones Pues también Te felicitamos Porque has Bueno Demostrado Que nivel Gerencial Que capacidad De visión Que capacidad De liderazgo De innovación Y de creación Al frente del equipo Que te acompaña En Conatel Bueno Te hemos conocido Desde que eras Pitcher De aquel equipo De béisbol En nuestra Academia Militar Después como estudiante Siempre De los De los más Brillantes estudiantes Y alumnos Que tuvimos allá En aquellos años De nuestra Querida Academia Luego Te vimos En los cuarteles Luego estudiando En el instituto Universitario Politécnico Luego la rebelión Luego la prisión Luego saliste A continuar Estudiando Y ahí estás En medio De todo esto Un hombre muy joven Diosdado además Pero que desde Casi niño Entró en los caminos De la revolución Y ahí está Demostrando Lo que se puede hacer Gente joven Dinámica Con la mente abierta Una honestidad Prueba de todo Te felicito Diosdado Delante de todo el país Y Bueno Todo esto es Un poco La reivindicación De lo que hemos estado Haciendo Desde hace Cuantos años Aquí estoy viendo Un trabajo Del diario El Nacional La apertura De las telecomunicaciones Titulado Un trabajo Del periodista Eduardo Camel Anderson Un horizonte De inversión De 10 millones De 10 millardos Es decir 10 mil millones De dólares Quedará abierto Desde mañana Bueno Las telecomunicaciones El año pasado Y este año Han crecido En un orden Casi del 20% En un nivel Casi del 20% A pesar De que el crecimiento Que se registra En el último trimestre Es de 3.3% Pero las telecomunicaciones Muy por encima Todo este año Y el año anterior Fíjate lo que El trabajo Llega Estas opiniones Que están Vertidas aquí En este trabajo Del nacional Llegan Dice que Algunos analistas Consultados Comparan El proceso De apertura De telecomunicaciones Al de la Nacionalización Del petróleo Por allá En 1975 No es para menos Dice Conatel prevé Que la nación Tendrá ingresos Por 43 mil millones De dólares En los próximos 6 años Y que el crecimiento Interanual Del sector Se mantendrá Entre 15% Y 20% Ustedes saben Que este beneficio Se va a sentir En todo el país Y en todos los estratos Y en todos los niveles Porque por ejemplo Va a haber un fondo De servicio universal La nueva ley De telecomunicaciones Así lo prevé Para desarrollar Centros de acceso A internet Para toda la población Y para que Para que la red Difunda las necesidades Locales Ese fondo Va a recibir No menos de 430 millones De dólares Según lo recoge acá Este extenso trabajo Durante el próximo Quinquenio Se espera Que las operadoras Que se instalarán En el país Inviertan 10 mil millones De dólares Para sus proyectos De expansión Tecnológica Mercadeo Y contratación De recursos humanos Además En materia De infraestructura De apoyo Los desembolsos Rondan Los 4 mil 500 millones De dólares Se penetrará La telefonía básica A 20% En el 2005 100% De la población Comenzará a tener acceso Al servicio De telefonía básica 80% De la población Tendrá acceso A por lo menos Un servicio De telecomunicaciones Esto es muy importante Para el desarrollo Nacional Para la educación Para los negocios Para la integración Del país Para la democracia Participativa Etcétera Y dice al final El trabajo De Eduardo Camel Anderson Del diario El Nacional Bueno Que en 3 años En menos de 5 años Se crearán 100 mil Sitios de internet Con contenidos Nacionales Y por lo menos Se estima Conatel estima Fíjate este dato Que por lo menos 500 nuevas compañías Se incorporarán A las transacciones Electrónicas Esto es de verdad Un salto tecnológico Al futuro Así que ¿Qué nos dice Diosdado? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está el brazo? ¿No ha vuelto a pichar? Tengo tiempo que Bueno No tenemos mucho tiempo Disponible para eso ahorita Estamos pichando La gran partida Venezuela Y ganándola Además ganándola Como tiene que ser Ese juego está más interesante Ahora Así es hermano Dime hijo No bueno En realidad Pueden informarle Al país Que mañana A las 12 de la noche Vence el monopolio De Cante B Y entramos pues En la posibilidad Que todos los venezolanos Hemos querido De elegir A ver ¿Qué empresa Nos va a prestar el servicio? Y no solo nos referimos Al servicio De telefonía normal Sino a Una cantidad De servicios nuevos Que por cuestiones Pues el contrato De concesión firmado Entre el estado Y Cante B Pues ya por el año 91 Pues le daban a Cante B Pasamos de un monopolio público Que tenía el gobierno En Cante B Un monopolio privado En el momento de la privatización O sea que no hicimos Prácticamente nada Porque la idea era Que los venezolanos Tuvieran otras alternativas Entonces Afortunadamente Para el día de mañana Ya tenemos todo Planificado El día viernes Se aprobaron los reglamentos Que nos hacían falta Para dar estos pasos iniciales Y bueno Con mucho optimismo Y seguro pues Que los venezolanos De ahora en adelante Van a disfrutar De una serie de opciones Que no tenían Ni siquiera Estoy seguro Que no pensaban tener Por la cantidad De cosas Que nos van a ofrecer Las empresas Bueno Diosdado Agradecemos tu esfuerzo Lo reconocemos Felicitaciones Y ya saben Pues sabemos Todos los venezolanos Mañana media noche Además mañana Es 27 de noviembre Hay que recordar El esfuerzo De los patriotas Que aquel día En 1992 Dieron un paso al frente Para contribuir Bueno Con este camino De allá venimos De esos caminos De 1992 1989 Así que gracias Diosdado A ver Me dicen que hay una señora En línea Desde hace ya un rato Vamos a oírla Como última llamada de hoy Porque ya son Las 13 horas Con 8 minutos Según mi reloj de campaña Es decir La 1 de la tarde Con 8 minutos Y todavía tenemos Bastantes cosas Que hacer aquí en Guri Que se cayó la llamada No Tenemos a Elisa Benavides Elisa Benavides Buenas tardes La escuché al presidente Chávez Elisa ¿De dónde llama? Elisa San Félix ¿Aló? Aló presidente Hola Elisa ¿Cómo te va? Bueno Buenas tardes Bien presidente Un poco emocionada ¿Cómo? Un poco emocionada No chica No te preocupes Yo también estoy emocionado Dime Bueno señor presidente Este Lo que este Lo Tengo más de 7 meses Tratando de comunicarme con usted Más de 7 meses Bueno Llegó el momento Tu sabes como Como ando yo por aquí Por allá Por todas partes Ah gracias a Dios Pero que Que quieres decir Bueno El problema mío es Para mi hijo Señor presidente Tu hijo ¿Cuántos hijos tienes Elisa? Uno solo Un hijo ¿Qué edad tiene? Tiene 6 añitos 6 añitos Y el padre Y el padre Y el padre Tiene su padre Ajá Y está contigo Sí Bueno dale un abrazo ¿Cómo se llama tu esposo? Rigoberto Chacón Rigoberto Chacón ¿De dónde es Rigoberto? Es de San Cristóbal Ah ese apellido es por allá De Vuelto Chacón Bueno señor presidente Yo creo que usted me escuche Mi historia de mi hijo Dime Elisa Señor presidente Mi hijo Nació Sin visión Nació cieguito ¿Nació? Cieguito Sin visión Ah sin visión A los 3 meses Señor presidente Lo operaron Porque nació con catarata congénita Operaron aquí A partir de los 4 meses Después de los 3 meses Usó lentes de contacto Eso era horrible para mí Todos los días cambiar los lentes Lavárselos ¿Lo operaron cuando tenía 3 meses? Sí Después A los 9 meses Lo vieron a operar Siguiendo Todavía sigue usando su lente de contacto Lo vieron a operar Porque a la catarata No se le habían raspado bien Después señor presidente A los años El niño me chocaba con todo Con todo La pupila No tiene en el ojo Pero no se le veía Lo tuvieron que volver a raspar A operar Y desde los 2 años Bueno Empezó a usar lentes de montura ¿Está usando lentes ahora? Sí, ahora Desde los 2 años Pero ha recuperado la visión Sí, gracias a Dios Desde los 2 años Gracias a Dios Hasta ahora Hasta la edad que tiene 6 añitos ¿Y está en la escuela? Sí, estudia primer grado Primer grado Ajá Bueno señor presidente Y mi hijo señor presidente Cada 6 meses Señor presidente Tengo que cambiar En los cristales Los cristales Sí Pero ya no hace falta Más operación No, gracias a Dios Gracias a Dios que no El tratamiento es cambiar En los cristales Ajá Y este Mi esposo no trabaja Yo soy la que Ando de aquí y allá Vendo productos dulces Y los premios que gano Tengo que venderlos Porque no tengo cómo ¿Vendes dulces? ¿Qué dulces haces tú? Dulces andinos Lo que venga yo vengo Dulces del hechosas no hace Ah, sí Mi suegra hace bastante dulces del hechosas Sabrosa Ella es de San Cristóbal Ajá Bueno, como usted convendrá Yo no tengo nada No tengo nada Vivo arrimada con mi suegra Con el poquito sueldo Que gana mi coñada ¿En San Félix vives tú? Sí ¿Viven ustedes? Sí Bueno, con el poquito sueldo ¿Y tu esposo no trabaja? No ¿Y en qué ha trabajado él antes? Él trabajó en la guardia Como ayudante de mecánico Pero ¿En la guardia? ¿Ayudante de? Mecánico ¿En el comando de la guardia? Sí ¿Ayudante mecánico? ¿Y ha hecho curso de mecánica? Sí Bueno, vamos a ver si Ya tenemos aquí un teléfono tuyo Aló, señor presidente Ajá, dime Dime Aló, señor presidente Lo que pasa es lo siguiente, vea Ajá Este Yo quiero que usted me ayude Con mi niño Mi niño De dos años Canta canciones De alí primeras, señor presidente ¿Tu niño de dos años? De dos años Él canta canciones Ah, estamos hablando del niño Que tiene ocho ¿Cómo se llama él? Rigoberto Chacón ¿Cómo? Rigoberto Chacón ¿Rigoberto como el papá? Ajá Rigoberto Ajá ¿Y qué canta? ¿Está Rigoberto ahí? Sí Pero dile que me cante una canción, pues ¿Cuál me vas a cantar, Rigoberto? Hola, Rigo Hola Rigoberto ¿Cómo estás, presidente? Epa, chamo Pero qué tal ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Y tú les cantas ahí canciones de alí primeras a todos? Ajá Tú eres un revolucionario, chamo Sí Qué bueno Y un bolivariano, ¿no? Te voy a cantar una canción Te voy a cantar una canción Y a partir de este momento Es prohibido llorarlos Que se caigan los redobles en todos los campanarios Vamos, cupa, carajo Que pa' amanecernos infarta gallinas Y no cantar de gallos Ellos no serán bandera Para abrazarlos con ellos Y el que no la puede alzar Que abandone la pelea Pues tiempo de recurar Y de vivir de leyendas Canta, canta, compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo No habrá tanto desarmado Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Que no calle tu canción Si te falta batimento Tienes este corazón Que llene la pil de bombos Color de vino al testral Viene tu hueca de uchia Cabalgando bien dostral Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo No habrá tanto desarmado Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Canta, canta, compañero Que no calle tu canción Si te falta batimento Si te falta batimento Tienes este corazón Que llene la pil de bombos Color de vino al testral Viene tu hueca de uchia Meneteando bien dostral Canta, 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 compañero Canta, canta, compañero Los que mueren por la vida Ya no pueden llamarse muertos Canta, 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 compañero Canta, canta, compañero Completica, pues Completica, pues Pero pa' que tú veas Canta, canta, compañero Que no calle tu canción Bueno, Rigoberto Pero tú tienes una tremenda voz, ¿vale? ¿Ah? Quiero que le cante otra Pero tienes Tienes una tremenda voz Y además que La garganta y los pulmones Mira, que no respiró Ese muchacho, ¿vale? Pero es que le dio completo, chico ¿Cuál es la otra que quieres cantar? A ver si nos da tiempo Que quiero un carro de batería ¿Ah? Que quiero un carro de batería ¿Cómo? Que quiero un carro de batería Ah, pero tienes que pedirle Al niño Jesús Yo creo que tú Como has cantado tan bonito El niño Jesús Tú sabes que Le gustan mucho las canciones Acá está Tim Marín Tim Marín Que arda la candela Dale, pues Tim Marín Solo se mojaron Un, un En la orilla están Un, un Secando aquí al sol Un, un Pronto sonarán Un, un Siento un gran dolor Un, un En el costillar Un, un Se afloja el tambor Un, un Y es por la humedad Un, un Fuego con llanto Es vapor Vapor, vapor Vapor Con viento No es nada Se va Como lluvia Volverá Para comenzar La cien Embaraz Muchacho Pásame Los Bóforos Que esa Madera Valder Muchacho Pásame Los Bóforos Que esa Madera Valder Que se Fue Desalumbrar El camino Pa' Donde Habrá Que Coger Pa' Donde Va Hacer Cantar Y Cantar Hasta Que la Vida Se Vuelva Un Cantar Y Nuestro Combate Una Sala Canción Porque Esa Madera No Sirve Pa' Huacar Porque Esa Madera Es Puro Corazón Porque Esta Madera Es Puro Corazón Porque Esta Madera Nos Sirve Pa' Huacar Madera Dolorosa A Jambín Café Madera Preciosa Preciosa Madera Madera Esperanza Madera Canción Haremos Una Mano Con Esa Madera Para Golpear Bien Fuerte A Tiendes De Cien Te Golpea Y Golpea Nos Golpea Tim Marín Quierde La Candela Tim Marín Contra La Humeral Tim Marín Quierde La Candela Tim Marín Contra La Humeral Muche Que Pamela Mano Chiqui Plus Solo Se Mojera Vuelven A Sonar Muche Te Pamela Mano Chiqui Plus Solo Se Mojera Vuelven A Sonar Solo Se Mojaron Y En Orilla Están Secando Si Al Sol Pronto Sanarán Siento Un Gran Un Dolor En El Castillo Se Abortan Y El Polómeral Eso Bueno Todo un recital De Alí Primera Rigoberto Te felicito Pero mira Que Garganta Tienes Que Me Quiero Ser Famoso ¿Qué? Me Quiero Ser Famoso Quiero Ser Famoso Ah Que Tú Quieres Ser Famoso Vas A Ser Ya Eres Famoso Ya Eres Famoso Y Vas A Ser Más Famoso Porque Tú Eres Un Niño De Esta Venezuela Que Está Creciendo Y Todos Los Niños Son Famosos Pero Tú Especialmente Cantando Y Estudiando ¿Cómo ¿Cómo Estudios? Bien Bien Bueno Estudiando Cantando Preparándote Para que seas Famoso De una Venezuela Que Será Famosa Bueno Que Dios Te bendiga Mira ¿Cómo? Quiero salir Entre ese Señal Quieres salir Quieres salir De un programa De televisión Ah Ese es un programa De televisión Bueno Eso no depende Ya de mí ¿Qué canal Es ese? Radio Caracas Televisión Ah Bueno Vamos a ver Vamos a gestionar A ver Si Si ellos Pudieran Esa es una decisión Que toman ellos Allá Mira Vamos a gestionarlo A ver De todos modos Mira Estudia bastante Sigue Practicando el canto Elisa Aló Aló Elisa ¿Me oyes? Ah Mira Te felicito Tienes un niño Excepcional Un niño Extraordinario Bueno Un niño Prodigio Y Es muy bueno Que él siga cultivando Esa voz Ese arte Bueno Más que el programa De televisión Que tiene otro tipo De De cosas ¿No? Este Vamos a coordinar Además de eso Con el CONAC Y todas estas instancias De la cultura ¿No? Esto Todos estos Instituciones Musicales Las orquestas Sinfónicas Las corales Infantiles Vamos a coordinar Con Abreu Y todo ese esfuerzo Para que Este niño Extraordinario Pueda desarrollar Todo ese potencial Y de verdad Sea Como es ya Famoso Él quiere ser famoso Seremos famosos Mira Elisa Bueno Yo quería decir Otra cosita más Lo que pasa es lo siguiente Yo este Hace como un mes Llevo una carta A la alcaldía Haciendo una audiencia Con el señor alcalde Antonio Griseño Y quedaron de llamar Y no me llamaron No me llamaron Era para una beca Para mí Porque yo Tengo que cambiar Los cristales Señor presidente Y esos son caros Señor presidente Yo quiero que usted Me ayude Una beca Aquí está Mira aquí está El gobernador Y el alcalde Está por allá afuera También Lo vimos esta mañana Pero de todos modos Como nos está oyendo El gobernador Y el comandante De la guarnición Que nos dice Antonio ¿Podemos ayudar A esta familia? Sí Yo creo que este niño Se ganó No solamente una beca Este niño famoso Ya y lo vaga Lo escucharon En toda Venezuela Es un revolucionario Es un revolucionario Y por supuesto Cuente con eso Señora Vamos a apoyarle Con una beca Para que le ayudemos En el cambio De los cristales Con el gobierno Pues con todo el apoyo Y con todo el cariño De nuestro pueblo Gracias señor Y una beca Una beca de estudio Pues Ok señor presidente Otra cosita más bien Mira ahora Tu marido Que está desempleado Y es mecánico Ayudante mecánico Que tal si tratamos Por el plan Bolívar 2000 Allá en la guarnición Vamos a reparar vehículos Vamos a El taller que tenemos ahí Tenemos muchos talleres ¿No? A ver Sí eso es correcto Bueno Precisamente una de las propuestas Era que donde el mismo trabajaba De aquí ya lo conocen Que acuda nuevamente Al mismo comando Y a través del proyecto Bolívar 2000 Lo incluimos en una cuadrilla De trabajo Mientras se le Digamos Normatiza pues Su trabajo En la nómina A través del comando De la guardia nacional Y de una vez Nosotros le damos El empleo De la próxima semana Bueno Entonces quedas encargado Al general Melvin López Bueno Elisa ¿Qué más tenías tú por ahí Elisa? Te vean A ver Este Mi hijo está en una escuela de música Desde los cuatro añitos Ah está en una escuela de música Tres meses Que se encarga Que se encargan de Bueno todo lo que es la organización De los niños De los niños y su preparación Y cultivarle pues ese espíritu de creatividad que tienen Que es maravilloso Bueno Elisa De todos modos El gobernador va a hacer contacto contigo Para la beca del niño Que se la ha ganado Lo amerece El comandante de la guarnición Con tu marido Y ojalá Mira ¿Por qué no tratamos también Melvin Y el plan Bolívar 2000 A Elisa Algún crédito Para que ella Haga una microempresa productiva De esos dulces Que los pueda hacer Que los pueda comercializar Con un poco mayor Ahora que está incrementándose el consumo Aquí tenemos muy buenas noticias El consumo se está incrementando En casi un 10% En este último trimestre La inflación sigue controlada Se está recuperando El poder adquisitivo De nuestro pueblo Se están incrementando Las reservas internacionales Pero más allá de eso Es que la economía está mejorando Y la sociedad está mejorando Entonces yo creo que podemos ayudar Por allí por ese lado El Fondo Único Social ¿Qué nos dice Melvin? Bueno eso es uno de los trabajos Que estamos realizando La creación O organización de cooperativas Yo creo que la señora Vamos a darle una vez la orientación Muy rápidamente Reúnase varias personas Que les gusta cocinar dulce Y nosotros les damos la orientación Y les damos los insumos Para que ustedes comiencen de una vez Vamos a hacer contacto La próxima semana señora Bueno bien Cooperativas Microempresas Créditos Esa es la salida Esa es parte de la estrategia Del desarrollo económico social Señalado por nuestra constitución Y por el proyecto bolivariano Organización Ha dicho muy bien El general Melvin López Organícense Vamos Busquen asesoría Y nosotros se las damos Para impulsar el cooperativismo Tenemos que salir De esa visión individualista Y egoísta Que durante muchos años Nos sembraron aquí El neoliberalismo salvaje El capitalismo salvaje Las cúpulas El sistema podrido Del que estamos saliendo El problema no es mío El problema no es suyo Individualmente El problema es de todos Y solo unidos En el espíritu En la unión En el afecto Solo cumpliendo La palabra de Dios Amaos los unos a los otros Unidos La palabra de Bolívar Unámonos Y seremos invencibles Solo así Saldremos adelante Como estamos Comenzando a salir Y en verdad Hay una serie de noticias Muy buenas Que por la dinámica Del programa Porque estamos en Guri La intervención De la comunidad Las llamadas Tareque La conversación Que hemos sostenido Con José Con Amelia Con Carmen Con Jessica Con los niños Las canciones Con Diosdado Este programa Este programa Ha sido tan diverso Participativo Mucho, mucho Que bueno Bueno Hay muchas cosas Que voy a resumir En un minuto Desde el punto de vista Económico y social Siguen Apareciendo Señales Muy claritas De que el país Va por el camino Correcto Yo como conductor Como capitán De la nave Me siento Cada día Más seguro Estamos saliendo De la tormenta Estamos saliendo De la incertidumbre El barco Sale hacia mar Abierto y seguro Buen viento Sigue soplando De todos modos No Descansamos Dormimos Con un ojo abierto Pendiente Pendiente De los instrumentos Pendiente De los radares Pendiente Del barco Y sobre todo De la tripulación Que es lo más importante Me refiero al barco Que se llama Venezuela Donde vamos Todos los venezolanos Entonces ahí está Esta última semana El Banco Central El Banco Central De Venezuela Ustedes ya lo han visto Pero lo voy a recordar Siguen apareciendo Señales positivas La economía Un crecimiento Del 3,3% En el tercer trimestre El crecimiento Bueno De la construcción Por primera vez Por ahí también Había una carpeta Que me mandó El ministro Giordani Con una serie Un resumen De las cosas Positivas De la economía Bien Bien explicadas Punto a punto Este crecimiento Del 3,3% En el tercer trimestre A lo mejor El número Pues no le dice Mucho Al Al común A la gente del común A nosotros Los del común Hay que buscar Más a fondo Por ejemplo La industria De la construcción Ha comenzado A crecer Pero es que Desde hace mucho tiempo Estaba deprimida Esos datos Que tengo allí Esta es la carpeta Esta es la carpeta Por ejemplo Este crecimiento Del Producto Interno Bruto Fíjense ustedes El Producto Interno Bruto Resulta que Cuando nosotros Llegamos al gobierno Venezuela Se había venido En picada El barco Ya no era barco Era un submarino Estábamos por debajo Bueno La caída El primer trimestre Oigan esto todos Porque es importante Que sepamos estas cosas Que las discutamos Que las entendamos bien Que las profundicemos El primer trimestre De 1999 Recuerden que fue ahí Cuando llegamos nosotros Llegamos el 2 de febrero Del 99 Bueno La caída Que comenzó en enero Ya en diciembre Comenzó la caída Fue de menos 8,5% Una caída bestial El hundimiento El hundimiento Pues de la economía Venezolana Menos 8,5% Es decir Nosotros cuando agarramos El barco No era un barco Era un submarino Era un submarino No había barco No había barco aquí Y haciendo aguas Además del submarino Ni siquiera era un buen submarino En picada Bueno Saquemos la cuenta Totalmente Desde el primer trimestre Del 99 Cuando la caída Fue de menos 8,5% Al tercer trimestre Del 2000 Son 6 trimestres Son 6 trimestres 7 Más bien 7 Los 4 Incluyendo Los 4 del 99 Y 3 del 2000 7 trimestres Bueno Pero Si excluimos El primer trimestre Del año 99 Cuando la caída Fue de menos 8,5% Los 6 trimestres Sucesivos A partir del Segundo trimestre Del 99 Hasta el Tercero del 2000 6 trimestres Sucesivos La economía Ha venido Creciendo ¿Por qué digo esto? Bueno Aquí están los números Desde Menos 8,5% Allá Comenzando En 99 Hasta Más 3,3% El salto Positivo Ha sido De 11,8% 11,8% Ha sido El crecimiento Real De la economía Desde el momento En que nosotros Recibimos El submarino Hundiéndose Hasta este momento En el cual Comenzamos a tener Cifras Contundentemente Positivas Y ya no estamos En un submarino Estamos en un barco Que ha comenzado A navegar Con propia fuerza Casi 2% Promedio Por trimestre Porque son 11,8% Esto podemos Aproximarlo a 12% Matemáticamente hablando Se aproxima a 12% Dividimos Dividimos 12 entre 6 trimestres Da 2.2% De promedio Positivo Cada trimestre Es decir Hemos Elevado 12 pisos La economía Hemos subido Hemos subido Hemos salido A flote Ahí tenemos Unos gráficos Pero por supuesto Por radio No voy a explicar Gráficos Pero si pudiéramos Hacer Esqueda ¿Qué te parece? Una cadenita ¿Cuánto tiempo hace Elías? ¿Qué te pasa a ti? Cuando estaba Francisco allá Había cadenas ¿Tú tienes alguna Estrategia Anticadena No, no, no No hicimos una La de Margarita Ah, flaco Que hay una estrategia Anticadena En Margarita Hicimos una Pero eso hace ya Como 4 años ¿Vale? Ya yo ni me acuerdo De ese Margarita Hace falta Como una cadenita En serio Hay muchas cosas Que tenemos que explicarle Al país Con gráficos Y todo Con gráficos Y todo Esta semana Vamos a hacer alguna Vamos a ver La agenda Ahora Esta semana Anuncio Cadena Y viene cargada Esa cadena Muchas cosas Que hay Informar Y comentar Con el país Con los Geográficos Con las cosas Fíjate tú Entonces El crecimiento De 3,3% Es el mayor De los últimos Diez trimestres De los últimos Diez trimestres La actividad Petrolera Creció 4,6% Y esto no tiene que ver Con el precio Directamente Esta es la actividad No estamos hablando Del precio Es la actividad Es decir Esto es generación De empleo Más perforación Más exploración Más servicios La actividad económica Lo que genera El Producto Interno Bruto La actividad Pública Económica Del sector público Creció En 4% Y la privada Está en 0,6% Sigue la actividad privada Allí Muy por debajo Hago un llamado A los sectores Privados El esfuerzo Tiene que ser De todos Hay un economista Por allí Que por cierto Lo votaron Chicos Que cosa Estamos hablando Y desde allí De Elieza Tanto que nos critican Señores de Elieza No se le podía escapar Esa Menos mal Gracias a Dios Que la recordé Yo a Felipe Pérez Lo he visto Felipe Pérez Se llama Una vez En mi vida Lo he visto O sea que no es del gobierno Ni es un hombre del gobierno Nada Es un economista Chico Un muchacho Que ha estudiado Como tanto Que viene de abajo Conozco Un poco De donde viene Me lo han explicado Se fue para el exterior Estudió Ha hecho posgrado Y era profesor En Elieza Elieza Es un instituto De estudios superiores De administración Bueno Financiado Por más que todo La empresa privada No La empresa privada El año pasado Yo también descubrimos Que también el gobierno No era Le daba Subsidio Todavía eso se mantendrá No No, eso lo eliminamos El gobierno Le daba a Elieza Un subsidio A los sectores Precisamente Que dicen de ahí Desde ahí que sale La campañita esta Que no hay que subsidiar a nadie Y a ellos Se les daba un subsidio Fíjate tú Como son las cosas Y las cosas que descubrimos Entonces resulta que Felipe Pérez Martí Profesor de Elieza Era profesor De Elieza El 15 de noviembre Declaró Unas cosas Formulando unas críticas Contra algunos sectores Privados Llamándolos a la reflexión Especialmente La banca Y yo saludo A mis amigos Los banqueros Pero seguimos Haciéndole un llamado Yo me uno Al llamado Que hace Felipe Pérez A mi no pueden votarme De Elieza No Me uno A ese llamado Realmente Vean ustedes Como está la inflación El cuento De las tasas De interés Altas Era porque La inflación Estaba alta Bueno Eso sí Se entiende Pero con el esfuerzo Que hemos hecho Todos Ahí está la inflación En 15% Y va a seguir Bajando Bueno Vamos Vamos a hacer Un esfuerzo Todos También Apruebo Las declaraciones Del banco central Y uno De sus voceros Uno De sus directivos Realmente La ley Lo establece Así El banco Central De Venezuela Tiene La potestad De fijar Las tasas De interés A la banca Lo que pasa Es que aquí El neoliberalismo El cuento este De la mano invisible De ahí se valieron Mucho para Quitarle al Estado Y el banco central Es un ente del Estado No del gobierno Que tiene atribuciones En ese aspecto Y las puede recuperar Bueno Es que nadie se las ha quitado Están en la ley Entonces yo sí Me sumo a Felipe Pérez Martí Es más Lo felicito Vale Te felicito Felipe Pérez Y quisiera hablar contigo Yo quiero hablar con Felipe Pérez Porque yo creo que aquí Hay que reivindicar a la gente Me parece que es un atropello Del IESA Donde se habla de libertad Donde se habla de libertad de crítica Y cómo critican Y bienvenida a la crítica ¿No? Y este no es ningún ataque contra el IESA Solo un llamado a la reflexión De quienes dicen defender La libertad de opinión y de expresión ¿No? Y me atacan muchas veces a mí De que Chávez Que no sé qué más El arbitrario El autoritario Esto si es arbitrariedad Me parece a mí Este caballero Este economista Dijo Dio unas aclaraciones Y entonces El IESA Primero lamentó Las declaraciones Y después lo expulsaron A decirle Dice que denigraron De funcionarios del Estado ¿De quién sería? ¿De qué funcionarios del Estado? Imagínate tú Si por denigrar De funcionarios del Estado Fuesen a votar Profesores Etcétera ¿Cuántos no tendrían que votar Por denigrar De muchos funcionarios del Estado? Entre ellos Yo que soy el Jefe del Estado Nosotros aquí aceptamos Toda crítica A mí me hacen Me dicen de todo Me pintan en caricaturas Me imitan Etcétera Dicen mentiras sobre mí No, yo no le hago caso Algunas veces respondo Cuando creo que es conveniente Lo demás Cada quien sabe Lo que dice Y cada quien Y la opinión pública Entonces me parece Como Algo fuera de lo normal Esta acción del IESA De dar de baja Digámoslo de esa manera O de expulsar O de retirar Retirarle su trabajo Quitarle su trabajo A Felipe Pérez Martí Por unas declaraciones Donde llama a la reflexión Al sector bancario Y algunos sectores privados Bueno Ahora bien Creo que Yo estaba haciendo este comentario Por Las tasas de interés Por las opiniones Y por la actividad privada Que creció 0,6% Muchos venezolanos Que tienen sus capitales En el exterior Y están aquí Y critican Bienvenida la crítica, ¿no? Y hablan de que el gobierno No activa la economía Que el gobierno No hace nada Por activar Nosotros estamos Bueno Haciendo y largando El pellejo Y lo estamos logrando Pero Yo también de aquí De aquí Le lanzo el llamado También al sector privado De la economía Muchos venezolanos Que tienen sus capitales En el exterior En vez de traérselos Para invertir aquí en Venezuela En vez de traérselos Para ayudar Al país A salir adelante Mucho más de lo que Lo estamos sacando Yo hago un llamado A los sectores privados Especialmente aquellos Que creen En el país Pero bueno Hubo un crecimiento leve Y espero que siga creciendo El sector privado De la economía La actividad no petrolera Se incrementó Un 2,8% Pero además de esto Además de esto Recuerden O recuerdo Otros datos Importantes Positivos Bueno Bueno todo lo que es Las reservas internacionales Las reservas internacionales Batieron récord histórico Están por encima De 21 mil millones De dólares Las exportaciones Crecieron De Venezuela Crecieron El monto De las exportaciones Creció en este año 2000 71.4% El año pasado Llegaron En el mismo periodo A 14 mil 200 Millones de dólares Este año Hemos alcanzado 24 mil 400 Millones de dólares Es decir Se incrementó El monto De las exportaciones En un 71.4% Las exportaciones Petroleras Se incrementaron En 82.5% Y las exportaciones No petroleras Se incrementaron En 28.8% También se incrementaron Las importaciones En relación Con 1999 Y esto indica También la recuperación De la economía El año pasado En el lapso De enero A septiembre Se importaron 9 mil 500 Millones de dólares Este año Las importaciones Llegan a 11 mil 700 Millones de dólares Lo cual implica Un incremento De 23.4% En las importaciones También las importaciones Privadas han crecido En 21.2% Y Las importaciones Privadas Y esto es importante Y esto también Indica algo positivo Este crecimiento De importaciones Privadas En 21.2% Bueno, datos Importantes Para la cadena Esa que estamos preparando Vamos a revisar Esto con más calma Con los gráficos Correspondientes Cadena Para hablar De todas estas cosas Esto indica Que la economía Sigue creciendo Se estabiliza Se estabiliza el Bolívar Las inversiones Del mundo Siguen llegando A Venezuela Y seguirán llegando Porque el mundo Está ahora Si entendiendo Claramente Cada día más De que aquí hay un gobierno Serio Y que hay un proyecto Serio Y que hay un país Saliendo de abajo Esto lo está Reconociendo El mundo En todas partes Bueno Nos vamos La agenda De esta semana pasada Fue bastante intensa Estuvimos el domingo allá Nos despedíamos Desde Guatemala Luego pasamos El día lunes En Guatemala En la mañana Ah, muy bien Muy bueno En Guatemala En la mañana Un encuentro Esplendoroso Ya ustedes están informados Firma de convenios De cooperación Con el presidente Portillo Con la sociedad Diversos entes De la sociedad Guatemalteca Luego fuimos Al Salvador De allí a Nicaragua Y regresamos En la noche Del martes A la medianoche Del martes 21 Después de un recorrido Por Centroamérica Que fue muy positivo Es la unión bolivariana Centroamérica Y Venezuela Esos pueblos De Centroamérica Nos miran con fe Con afecto Con esperanza Porque saben Y sienten Que somos Del mismo pueblo Somos la misma Patria bolivariana De Centroamérica De Centroamérica De Centroamérica ¡Gracias!